Aquí hablamos sin tababujos, le decimos a las cosas por su nombre, y hablamos sin pelos en la lengua, aunque sí de pelos en otros lados. Bienvenidos a Viernes de Sexo, con la mejor sexóloga de México, Evelmira Cárdenas, en Don Cheto al Aire. Buenos días, familia, aquí andamos al puro Millón Son en este viernesito lindo, 10 de mayo, este 10 de mayo. Feliz Día de las Madres, a todas las madrecitas. Chino, vales mucho, ¿sí? ¿Qué valgo? Vales, vales, vales mucho. Vales mucho. ¿Cómo estamos, Chino? ¿Cómo estamos, Hicien? ¿Cómo estamos ahí? Al puro Millón Son. Feliz Día de las Madres. Feliz Día. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Bien, don Jacinto, por favor. A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio. Hombre, de haber sabido ni naces. Ay. A ti que peleaste con uñas y dientes. Señora. Señora, señora, señora. Quiente, señora. Valiente en tu casa y en cualquier lugar. Ay, no, bueno. Ya me lo imagino en el Día de las Madres cómo era. ¿Y por qué haces el tono así? Así, rosa fresca de abril. Rosa fresca de abril. Yo no me hace esa canción, fíjate. Malamente y me la debería de saber, pero no me la sé. Yo sí. ¿Cómo estás, Ferrari? Muy bien. Señor, buenos días. ¿Qué vas a regalar flores? Flores a su jefa. Yes, los leftovers. Los leftovers. Órale, jefa, órale. Estas no se vendieron, ¿no? Órale, jefa. Toma. Toma. No suena así. Toma. Oiga. Bueno, ¿cómo estamos? Feliz Día de mayo. ¿Qué pasó? No, me pongo a analizar que como la palabra madre la usamos para todo, para bien, para mal, hasta para... Está toda madre. Está toda madre. Está de la madre. Vale, madre. Está con madre. Y hasta para ingatuto. Es que es muy difícil traducirle a alguien que está aprendiendo español el uso de la palabra madre. Ya. Porque se usa para bien y para mal, y solamente nosotros sabemos cuándo usarla para bien y para mal. Está hasta la madre. Es entendible. Se puso con madre. Se puso bien. Se puso bien. Está hasta la madre. Está bien lleno. Está bien lleno. Valió madre. Valió madre. ¿Por qué valió madre? Quiere decir que no sirvió cuando valer lo que vale una madre es mucho. Pues así lo manejamos. Sí. Cuando está chiquito ahí está madrecita. Está madrecita. Saludos al chapizota. Está madresota. ¿Qué más? Estamos en madre. Este... Está madreado. Estamos en madrió. Ajá. Se descompuso. Se madrió. Sí, sí, sí. Muchas cosas, Vali. Bueno, pues feliz 10 de mayo. Y tenemos ya, nos estamos conectando con nuestra querida, la mejor sexóloga de México, Elmira Cárdenas, que va a hablar de lo difícil que es ser madre y amante a la vez. Y creo que ya me está diciendo ya la Ferrari que la tenemos, así que le damos la bienvenida y la felicitamos. La mejor sexóloga de México, ella es... ¡Edelmira Cárdenas! ¡Edelmira de las Madres, mi querida Edel! Chiquitibumbumbita, dice Chiquitibumbumbita. ¡Feliz viernesito, queridos amigos! Y además, en nuestro país, el 10 de mayo es una de las fechas más importantes. Un fuerte abrazo, toda mi solidaridad y amor a todas estas mujeres que el trabajo de la maternidad ha sido un premio, para muchas es un castigo, pero lo más importante es celebrarlas. Un fuerte abrazo para todas. Ah, efectivamente, Edelmira Cárdenas, feliz Día de las Madres para ti, todas las mamás que nos están escuchando. Y el tema del día de hoy, la plática, una plática muy bonita que vamos a tener sobre lo difícil que es ser mamá y amante también, Edelmira. Oh, sí, cuando digo, cuando puedes combinar el ser madre y amante, eso se vuelve a una vida mucho emocionante, porque es mucho emocionante. Hasta ese punto, yo siempre he dicho, es totalmente respetable, cada quien busque con lo que desea transitar en la vida. El problema es que mucho de nuestra cultura y no se nos educó a seguirnos construyendo también como mujeres. Ojo, no estoy diciendo que sea más importante una cosa con la otra. Cuando la logramos combinar, que ese es el tema del día de hoy, cómo lograr realizar mi sueño de la maternidad y al mismo tiempo seguir construyendo mi rol de mujer. El problema sí tiene que ver con una situación religiosa, donde las mujeres, en cuanto tenemos un bebé en nuestra sociedad, estoy hablando de la mayoría, no me echen bronca a mí, son estadísticas y estudios. Entonces, la mayoría de las mujeres, en cuanto tiene su bebé, en automático, el marido y la sociedad la asciende a sacrosanta bendita, pura castidad y virginal. Y entonces, el problema es que la mujer se dedica a ser mamá y se olvida de que la cama es mujer y amante. Pero el asunto es que los hombres, en automático también, en cuanto su pareja tiene a su bebé, pues él mismo la asciende a sacrosanta, bendita, pura castidad y virginal. Y se olvida que en la cama tiene a una mujer y a un amante. Entonces, ¿cómo podemos combinar ambas situaciones? Pues claro, tenemos que separar. Una cosa es los proyectos del ser mujer que te lleva a poder realizar tus sueños. Hoy en día, y más en Estados Unidos, las mujeres tienen no solamente un turno, tienen dos turnos de chamba y lo que cuando llegan a casa asumen también su papel de casa. O sea, aman, hacen la comida, los billes, las tareas de los chavos. Y todavía en la noche, mi querido amigo quiere que le haga algún trabajo oral, quiere que le salga el lencería. Pues sí, pues no. A ver, vamos a separar las situaciones. Hombre, escucha, por favor. ¿Quieres que se siga desarrollando la sexualidad? Se fue. Se fue. Se fue. Se desconectó. Cuando venía lo bueno. Bueno, si quieren yo les voy diciendo un poquito más sobre lo que ves. Tú como madre y este... Ahí está ya. ¿Tú que eres una madre chino? ¿Tú que vales madre? No está Edel, pero yo los puedo. Edel, mira, bueno, nos quedamos en esa idea. Mira. Entonces, el hombre dice, no, es que yo quiero que esté lista, que se ponga de todo, pero ni siquiera le ayuda a lavar los trastes, caramba. Cuando una mujer se siente claro, deseada, visibilizada. ¿Por qué? Porque pasamos a ser invisibles y fantasmas de la casa. Pasamos a solucionar la vida de todos y construimos la vida de todos menos la mía. Entonces, hombre, esto es para ti, porque ahí te voy con las mujeres. Hombre, ¿quieres de verdad mayor participación de la sexualidad de tu pareja? Acomídete, ayuda, trabaja en equipo, escucha las necesidades de tu pareja. Y por supuesto, escúchenlo, por favor. Yo no he conocido hasta el día de hoy una mujer que sea amada, visibilizada, protegida y cachondeada, que no tenga deseo sexual. Yo te pregunto, ¿cómo sabes y por qué se le fue el deseo sexual a la mujer? Porque la lista de cosas que tiene que ser al día, claro, el sexo lo pone en el último. Porque todo el día tiene que resolver la vida de todos. Entonces hay que hacer un trabajo en equipo. Y a ustedes y a ustedes mujeres, ahí les va. Hoy en este día las madres que nos dicen que no revolvemos la gimnasia con la magnesia, pero la maternidad o el maternaje también viene acompañado con ese compromiso de que no te olvides a ti misma, de que tienes que seguir trabajando. Músculo que no se trabaja, se atrofia. Entonces, si tú dejas de explorar, si tú dejas de sentir, si tú dejas de experimentar y te dedicas a complacer solo la necesidad de un otro, mi reina, ¿en qué momento no te va a dar la vida para poder vivir una vida sexual más gozosa? Gozosa. Las mujeres somos como un circo. En este lado tenemos una pista. El marido. Ok. En esta otra pista tenemos a los... Y en otra pista tengo la chamba. Pero además le doy de comer a los elefantes, limpio la caca de los tigres, cobro la entrada, monto y desmonto el circo. Dígame en qué momento de eso te da la vida para pensar en ponerme un liguero y salir y seducir. Mi vida, si no te seduces a ti misma, es muy difícil lograr que alguien mal lo haga. Si tú no trabajas y disfrutas de tu propio orgasmo, pues ¿cómo nos atrevemos a exigir a los demás? Pero si tú no sabes comunicar tus necesidades, tus deseos, tus fantasías, pues es muy difícil encontrar el equilibrio. Y en esta sociedad machista, donde la labor de la mujer dice que es de casa y ahora también se nos exige que seamos buenas amantes, entonces diría el chinito, el dicho de México, o copelas o cuello. Entonces, exactamente. O échele ganitas. Lo tal es que las mujeres nos pongamos las pilas para disfrutar. Cien por ciento. Que les pongan pilas y si no pueden ser amantes, pues conseguimos una fuera y ustedes quédense nomás con el rol de mamá. Ay, pobre perro. Tú también como que si los hombres fueran supermanos. Como si tú fueras tan bueno. Ay, pobrecita. Ay, 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 le encanta que hay gordo a este y le encanta que hay gordo. Lo bueno es que todo lo tiramos a León, mi querida Edelmira Cárdenas. Feliz Día de las Madres Edelmira. Y ahí está. De verdad que sí es difícil mantener este balance. Pero como lo dijiste al principio de tu plática, si se logra, es maravilloso. Y ojalá que se logren todas ellas. Son puntos de equilibrio. Y donde primero tengo que ponerme yo en primer lugar. Y lo demás, tengo que ir a acomodarlo como sea necesario. Así es que muchas felicidades. Si se puede. Y lo importante es saber que el ser mujer es algo increíblemente maravilloso. Hay que tener la fuerza y la voluntad para poder construir una mejor vida. Les mando un fuerte abrazo. Y quien desee alguna terapia o algún asesoramiento en mis redes sociales. En Twitter e Instagram. Arroba sexualmente Edel. Y Facebook. Edelmira punto. Más ser sexy. Un abrazo querida Edelmira Cárdenas. Efectivamente usted quiere terapia en línea con Edelmira Cárdenas de cualquier parte del mundo. Ya sea individual o en pareja. Ahí está Edelmira Cárdenas. La mejor sexóloga de México. No echen sacos rotos. Y de verdad usted siente que es necesario un cambio. Y platicarlo con una especialista. Edelmira Cárdenas a su entera disposición. Échale nomás un mensajito ahí. Y se lo contestará. Edelmira, un abrazo para ti. Feliz 10 de mayo. Regresamos señores. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Sí, Andy, pues jefa. Al rato le mando sus 40 dólares. Ándale, pues feliz día de las mares. Bye. Adiós. La quiero mucho. Sí, Ándale, bye. Oiga, Don Cheto. ¿A poco su mamá todavía vive? Sí, está cuidando a mi abuela. Ah, no manche. Sí, está cuidando a mi abuela. Como otra, mi abuela andame malona porque tuvo que viajar a ver a ver a mi bisabuela. Ay, no, espérese. O sea, como que andan ahorita allí, ¿verdad? No, no es cierto. Sí, sí, sí. Yo de familia muy longeva había tiras. Mujeres no se mueren. No se mueren. Nomás emocionan a uno. Viejo. No se crean, señor. Feliz 10 de mayo. Feliz día de las madres. A todas las madrecitas. Madre querida. Madre adorada. Madre. Feliz día de las madres a todas. ¿Qué le festejas a tu jefa, Gisela? Eh, nosotros lo festejamos en la casa el 10 de mayo siempre. La, la, no lo agringamos. O sea, por eso, ya sé. Hoy lo hacemos y le hacemos a Anita y su respectivo regalito. Oh, qué bueno, vale, qué bueno. ¿Cómo estás, Chino? Buenos días. No, Chino. Recuerda a tu madre y bonito, hijo. Además, velo por el lado amable. Por favor, no llores, dijo. Vete a guilar. Nosotros siempre se la recordamos a Chino. Sí. A nosotros. A nosotros. ¿Qué más recuerdo? 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 Dándolos a todas las maravitas. Hablando de cosas bonitas, ¿les gustan los ositos panda? Sí. They're so cute, bro. I think I look like a mosquito panda. You kind of do. Mancha sí tiene. Tengo los ojos. Mira, tengo unas ojeras bien negras. La cara bien redonda. Me gusta el puro panda express. Yo no soy panda yo, ¿vale? No. Estoy bien manchado. Estoy manchado de la cara. Parties, blanquitas, partes. Y en negras. ¡Correcto! Camino a China como así. Se pandea así como ellos. Para bajarme en la cama me he hecho maromas. Soy un oso panda. Bueno, los dos pandas son muy bonitos, pero hay un chanchullo en China, Giselle Bravo. Viejón, pues es sorprendente porque en estos momentos se volvió viral. Pues dos perros panda. Claro que sí, dos perros panda. Pues obviamente desconcertados los visitantes de un zoológico en particular en China porque nunca se esperaron que algo así sucediera. Pues resulta que los videos de estos animales publicados en línea confundieron a los internautas. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues les dieron gato por liebre, ya que supuestamente, aunque parecían pandas gigantes, hicieron la chanchulla y ese zoológico estaba engañando a los visitantes haciendo pasar a dos perros como osos pandas. Y si le muestro la foto, pues sí está bien. Sí, está bien piratón. Es como dos de esos perros así como... Grandotes, sí se ve fluffy. Grandotes, sí, como muy fluffy. Ajá. Y nomás le pintaron las orejillas y las ojeras y ahí, está bien piratón. Eh. Pero... Pero sí dan el que, sí dan el gatazo. Sí dan el gatazo de lejos, pero el oso panda... Pero si ahí en China sí hay osos pandas, pues de allá son. ¿Por qué no lo pueden agarrar o lo están protegiendo y ya los osos panda? Creo que sí son protegidos. ¿No se acuerda que tuvimos la noticia hace, no hace mucho, que supuestamente el zoológico de San Diego les iba a donar China, creo que dos ositos pandas, ¿no? Dos ositos pandas. Yo pienso que sí les tienen, los tienen protegidos, no manches, y se ven bien piratones, bien jovenlos. Sí, son perros, se ven de a tiro. No manches, sí, no, 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 de planos pasaron de la... No, y aparte... En México hay... Ahorita está, ¿cómo se llama? Chin Chin, ¿no? Se llama del... ¿De losito panas? Chin Chin. Chin Chin, se llama el panda que tenemos en México. Ahora, tuvimos un panda muy famoso que hasta Yuri le hizo canción, ¿se acuerdan? ¿Cuál? El Towie. Towie. ¿Osi? Towie, el osito panda. Osito panda, aún no anda y ya queremos verlo correr. Algo así, ¿verdad? Towie se llamaba, estoy hablando de los ochentas, era una hembra o su panda que estaba en el zoológico de Chapultepec y la cantó Yuri una canción, ¿verdad? Este, y se convirtió en una canción muy famosa y también Towie, el osito panda, pues fue muy famoso en México. Supuestamente ese osito panda que llevaron a México, viejo, no es perteneciente a China, que es de Venezuela. ¿El osito panda? Ajá. ¿A poco te han ido a sus pandas para allá, para Venezuela? Pues dicen que en el 2018, un año después de mudarse a Ciudad de México, desde su Venezuela natal. Ahora todo tiene sentido. Este, como quiera que sea, me, los osito panda. Un regueón. Ay, estúpido. Eres un méndigo. Bueno, así está, tú se andan dando gato poli. Ahora, esto, si lo hicieron sin previo aviso a la gente que iba a ver a sus pandas y se encontraron con unos perros pintados, está mal. Eso pasa, pero en los ranchos, en los circos que iban al rancho, donde pintaban burros y te decían que eran cebras y eran ahí mulas. ¿Neta? Eran mulas ahí con rayas y las cebras y las... O te decían el león salvaje de la selva, el rey de la selva y era un león bien viejo, bien flaco, vale, con unas... El costillar, bien, el costillar, así era, parecía arpa, le agarraba las costillas y así. Ay, pobrecito. El costillar, ya sin dientes y lo león, ya ni rugía, le agarraba las... Así, neta, así le hacía al león. Se lo robaron unos sobrinos míos desde el circo, en una carretilla. ¿El león? Ahí lo traen por todo el rancho. ¿Y no les hizo nada? No, ya no hacía nada el león, nomás levantaba una manilla así como, cálmense, así nomás. Y luego en el rancho, también otro, que el circo de Quincón, llegó al rancho, el circo de Quincón. Ah, sí, sería una jaladota. No me vale, era una cabeza de... una cabeza de gorila. Ah, eso sí lo platicó. Nomás le hacía... Abría la boca y se le prendían los ojos rojos. Y ya. Y era el circo de Quincón. Y ahí estamos todos como meses esperando ver salir el changote y güey, ¿edá? ¿Y nada que ver? Y sacaban como así una cosa con una cabezota y ya contaban una historia, ¿edá? De las profundidades de la selva amazónica, el rey de los gorilas, Quincón. Ajá. Le empujaban así como con rueditas. Le empujaban al güey ahí. Y luego llevaron al primer, en el rancho, puro circo piratón, ¿eh? Sí, ya estoy viendo. El primer... El primer chango jineti. Neta, eran unos monos araña que jineteaban, ¿edá? Que jineteaban unos ponis. Y ahí va uno a ver a los changos jinetis porque sí lo anunciaban en el convite. El convite era una camioneta del circo con los músicos del circo, un zarzofón y una... Un zarzofoncito ahí y una trompetita, algo ahí, y tocaban. Entonces iban los payasos, una bailarina ahí, la más guapilla, y iban en una camioneta por todo el rancho. Ah, ¿cómo haciendo? Llegó el circo, llegó la diversión de chicos así grandes y se paraban en las esquinas y tocaban una cancioncilla. Y los payasos se bajaban a bailar y decían un verso. Haz de cuenta que bailaban. Y luego el payaso decía, ya, ya con esta me despido. O algo así como en la punta de aquel cerro, está un listón colorado. Vente para acá chiquitita que me estás bien enamorado, ¿verdad? Y ya se iban y andaban por todo el... Promoviendo el rollo. Yo era el convite y el vato de la camioneta decía, llegó el circo y no se pierda, los monos jinetes, los primeros monos jinetes del mundo. Y ahí va uno a ver a los monos jinetes. Y te voy a decir la verdad, sí eran unos changos que jineteaban unos ponis. No manches. Lo que no nos decían es que los amarraban con cadenas por abajo. Pobrecitos. Agarraban al chango, le ponían una cadena en las manos y en las patas. Y por abajo del poni los hinchaban. Entonces decían... ¡Ay, qué ganchos, güey! ¡Los monos jinetes! Se abría la cortinilla, ponían una canción, no sé de cómo, qué tipo, y salía el poni, dos ponis con dos changuillos. Y los changuillos así con la... Bien asustados y el poni daba vueltas. Y el poni daba unas tres vueltillas ahí en el ruedo, güey, allí. O sea, sí lo iban jineteando, pero iban amarrados. ¿Qué te ríe? Eran unos monos arañas. Perdón, ¿y eso qué tiene que ver con los pandas? Que eso sucede irregularmente en los pueblos donde nos dan la toli con el dedo. No en un zoológico chino. No, y aparte ya que se dio la noticia y se viralizó, según ellos su excusa es que para que llegue más turista ahí a ver el atractivo. Pero dicen, no manches, pues son dos perros. ¿Quién va a querer ver dos perros en lugar de un oso panda? Y en China. ¿Está de acuerdo? No, y deja eso, falta que ladraran. ¡Acá! No, pero en Zamora sí llegaban circos perros, ¿eh? Ahí en los ranchos no. Ah, pero es que ciudad grande, ¿no? No, pues ahí no. Llegaban carpas. Sí. Carpitas o circos. Porque no era la misma una carpa que un circo. ¿Llegó el ataide a Zamora? A Zamora llegaba el ataide, el circo chico. Eran los más grandes, sí. El circo guerruso, que es Adión de Perras. Es el ataide, el hermanos Gasca, los fuentes Gasca. En Zamora llegaban puros circos perrones. En los ranchos no, y ahí la carpa fulano de tal y... ¿A cuánto le quedaba a Zamora? No, Zamora de la Sauceda. Está a tiros de piedra, hijo, 10 minutos. Ah, no, pues sí. 10 minutos. Sí, iban para allá. O sea, ahí al centro, al centro, pues a lo mejor 20, pero... Ah, no, pues no es nada. Sí, muy cerquita de Zamora. Este, y pues uno iba a los... Ahí sí ya vinían los que traeban el alefán. Traían. Los que traeban jirafas. Ahí yo cuando miré los alefantes por primera vez. Hay mucha gente que miró los primeros a veces uno de los animales que en los circos, señor. Los tigris, también macetón y los tigris. También fui. A mí, veate, que yo fui muy fanático. La familia era muy fanático del circo. A mí también me gustan los circos. Mucho, y ahorita ya se acabaron los circos. Vea qué historia tan triste. No, porque los circos ya desde que prohibieron los animales, ya el circo antes era lo que había. Ahorita ya no tiene ese tristimente, ¿verdad? Y yo, según muy defensor del circo, pero tampoco consumo ya actus circensis. Ya miro que aquí estaba un circo y digo, ah, mira, ahí está el Vargas o algo. Y no voy, pero antes sí. De hecho está uno... Muy cirquero de amar y cirquero. Nosotros era tiro por viaje, era en familia al circo. Está uno puesto aquí en Downey y luego está otro puesto ya para hacer Yoven Industry. Creo que es el Vargas. ¿Cuál es el Vargas? ¿Cuál es el de Jalisco? Hay uno que... Y la vale. Que me estás confundiendo el mariacho Vargas con el circo Vargas. Mejor me voy a ir al comercial. Continuamos con Don Cheto. Prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es... ¡Nautichet! Sí, señores, bienvenidos. ¡Feliz Día de las Madres! ¡A todas las madrecitas! ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡Gracias, señora! ¡A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio! ¡Gorda! ¡Siéntese, señora! ¡A ti que peleaste con uñas y dientes! ¡Sí! ¡Valiente en tu casa y en cualquier lugar! ¿Ya se la cantaste, Leito? ¿Ya? ¡A ti, Rosa Fresca de Abril! ¡Y, Leito! ¡A ti, me vas a... ¡No me grites en las orejas! ¡A ti, mi fiel querubín! Oye, Vale, ¿qué te voy a decir? Hoy, ¿algunos de ustedes andaban listos para bailar el perro ratón vaquero, eh? ¡Claro, yo sí! ¿Sí, no? ¿Es un día triste para ti o X? No, X. Ok. ¿Alguna vez saliste tú en Bailablix? Todos de qué bailes. Sí, sí bailé. ¿Sí? ¿Qué baila, Tlis? Twiz, vente, baby, a bailar el... ¡Es que es de la época de César Acosta! ¡Bule, bule! ¡Ah, sí, sí! Es de la época de César Acosta aquí, señor. ¿Vos saliste en Bailablix, dice? No. ¿Tú qué saliste? Uy, yo en todo Bailablix, poemas, obras de teatro, todo canté. Pagaba para que lo alquilaran. Yo todo ahí, todo, todo. ¡Yo digo esa parte! ¡Ya me lo imagino! Y cuando yo digo es todo, es todo. Maestra, yo quiero decir esa parte. ¡A él ni le sale bien! Ni se la sabe. No, la verdad, yo nunca tuve que pelear por eso porque todo me lo daban a mí. Es lo que yo quería. Todo se lo daban. La parte más grande, la parte más bonita. La parte más grande de él. Es que sí, siempre ha sido muy histriónico, fíjate. Muy fascinerosa, más bien. Sí, también, también. La danza de los chetis que se siten en Chihuahua. Todo eso. Andaban ahí como que era el 10 de mayo ahí para todas las madrecitas allí, los bailables. Dicen que aquí no hacen en las escuelas. No, aquí no va a Ferraria o no hacen así como Mother's Day. Te haces como arts and crafts para ellas. Allá también hacías que si el servilletero colgador portarretrato. Ah, sí. Este, sí, sí, hecho con palitos que juntabas de las paletas de todo el perro año que te habías comido. Ok. Sí. Con palitos de paleta. Y luego lo pintabas y así. Todos estamos hablando hasta que Chin trae así como enojado. Ah, Chin. No, nada. Así como que, ah, no, bien de eso. No, estaba checando mi noticia, pero no, no. En la época de los neandertales, allá, ¿qué hacían, Chinó? No, es que no me acuerdo mucho de... Pero sí me acuerdo, lo único que sí se me quedó muy marcado. La primera vez que empezó a trabajar, la primera vez que empecé a trabajar y gané mi lana, lo que le compré a mi mamá para 10 de mayo fue una gallina para poner los huevos. Y le compré cosas para la casa. Ah, ok. Y cuando los tenía guardados, como para dárselos, me salió, saqué y dice mi mamá, pero no quiero que compren cosas para la casa porque no son para mí, son para la casa. Y yo ya tenía todo ahí guardado. La gallinita para... La gallinita para poner huevos. Qué bonito. Un servilletero. No le hace, pero ya lo ha de haber agradecido. Ya, que va a poner... Mira a mi hijo, tan chiquito él, 42 años. Sí, está apenas. Está apenas regalando. Tan chiquito él. Bienvenidos a Noticias, señores. No estoy solo, me acompaña el chino al aire. Todo pegadito. De la lengua. Me acompaña Zahid García Solís. Presente, señor. Y me acompaña también Giselle Bravo. Sábradadadadosa. Ay, no había andado devastada. En los controles, la chica Ferrari. Su papá y su mamá vienen enojados porque vino a trabajar. La querían trabajando. La querían trabajando. Correcto. No, pero ella ya llegan a sus flores a preguntar por ella y todo el mundo sigue la incógnita. No, es que ya todo el mundo así como que no, no sabemos. Puede que esté aquí o puede que ya no esté. Puede que esté aquí, puede que ya no esté o puede que esa flor sea ella. Sí, sí, sí. Ya todo sigue la incógnita de la chica Ferrari ya. La mera perrona de la DEA habla y dice, no se crean. Lo que dicen los chapitos, ellos siguen produciendo fentanilo. También. Autoridades entregan a Estados Unidos los cuerpos de los surfistas australianos asesinados en México. Les tengo todos los detalles. Además. Nuevas tormentas sacuden el sur de Estados Unidos. Una semana de Clima Extremo. Le cuento los detalles. Dígate, Ibali, que en México está muy fuerte el calor. Ya hablé ayer, pero... México se va a acabar porque habló o qué. No, pues hablé ayer. O sea, ya habló de la... Otra vez porque sigue estando en las primeras planas, pero bueno. En los deportes, el señor Agapito Padilla, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ayer con Cruz Azul y Pumas? Ay, me diga. Si no, feliz Día de las Madres porque valió madre tus Pumas. Y en los espectáculos. Pleito en RBD. Se van contra Nahí por algo que el resto consideró una traición. Justin Bieber no se separó. Más bien, ya espera, chamaco. 40 millones de dólares exige la ex de Bad Bunny y el conejo tendrá que ir a Puerto Rico a seguir el juicio. Le tengo los detalles. Entonces, comenzamos. Esto, esto, esto es Notiches. Buenos días, señor. ¿Por qué? ¿Por qué pide feria? Porque su voz está en dos canciones. Lo habíamos platicado cuando inició la demanda hace más de un año. Bad Bunny Bebé es la frase que dice en dos de las canciones y utilizaron su voz en dos de las canciones. Y ella dice que es enriquecimiento ilícito, sin permiso, derecho de autor y no sé cuánto por utilizar su voz. Que además la frase es su idea y que esa frase es la frase más famosa del conejo malo. Bad Bunny, baby. Ajá. Bad Bunny, baby. Entonces, está exigiendo 40 millones y el revés que le dieron es que Bad Bunny y sus abogados exigían que el juicio fuera federal y se llevara en Nueva York. Y ya le dijeron, no, es estatal y se lleva en Puerto Rico porque aquí se grabó y aquí fue donde utilizaste a la persona. Entonces, él va a tener que ir a fuerza a seguir el juicio a Puerto Rico. 40 millones. That's crazy, bro. Oh, bueno, pues que son lo que le toca de regalías, viejona. Así ganó Bad Bunny con esas rolas. Está pidiendo lo que le toca. Pero en su momento la morra cedió. Nomás como ahorita ya no andan, yo creo que se la quiso cobrar así a lo, como se dice malamente, a lo chino. Bienvenidos a Noticias, señores. Empecemos con la noticia en este 10 de mayo. Feliz Día de las Madres. Señores, Annie Megram, administradora de la DEA, habló. Habló, y habló Huerti. Y se refirió a Los Chapitos, a esta facción del cartel de Sinaloa, conocida como Los Chapitos, de que según ellos frenaron la fabricación de fentanilo en México. Pero ella lo dijo así, eso fue un engaño publicitario, un método para eliminar rivales. Así lo dijo la administradora, o más bien la administración para el control de drogas de Estados Unidos, la DEA, de Boca, de Ann Megram, que es la mera perrona allí. Así, aseguró que las mantas aparecidas en Sinaloa en octubre y en Sonora, así como en Baja California, donde ellos decían que prohibían fabricar fentanilo, fue un show publicitario que no tuvo efecto en la disponibilidad de esta droga. Así lo dijo. En octubre del 2023, Los Chapitos orquestaron un show publicitario a supuestamente hacer cumplir la llamada prohibición, colgando mantas en lugares destacados en Sinaloa, Sonora y Baja California. Hay un reporte de 57 páginas que cubre diversos aspectos del narcotráfico de México-Estados Unidos. Y ahí es donde ellos dicen, en estas 57 páginas, que esta prohibición es un truco de relaciones públicas o un intento de los carteles de consolidar la producción entre un número menor de fabricantes, de confianza y castigar a otros. O sea, como que no le creyeron que no están produciendo fentanilo los chapitos. Eso lo acaba de decir la DEA, señores. Adelante, Giselle Bravo. Gracias, viejón. Pues los cuerpos de los hermanos Jake y Callum Robinson, los surfistas australianos asesinados en Ensenada en el estado fronterizo de Baja California, México, pues ya fueron trasladados el día de ayer jueves a Estados Unidos, donde eran esperados por sus familiares. Según testimonios, ambos estaban junto a Jack Carter Road, cerca de Ensenada, una ciudad portuaria de Baja California, popular entre los surfistas, cuando desaparecieron el pasado 27 de abril. Los reportes señalan que los tres arribaron a la playa del puerto Faro San José para practicar surf por un fin de semana, cuando el lunes 29 de abril tenían programado su arribo a un Airbnb ubicado en Rosarito, pero nunca llegaron. Durante la mañana del 3 de mayo, medios locales informaron que elementos de la Fiscalía Estatal pues habían localizado tres cuerpos con huellas de violencia en una zona cerca a la que se señala, pues estos tres, efectivamente. Y bueno, pues se confirmaron a medios de comunicación que los padres de ambos jóvenes ya reconocieron los cuerpos, por lo que se procedió a realizar la gestión de liberación a través de una funeraria viejón que está al sur de Tijuana. ¿No viste lo que dijo el vato que agarraron? Le decían el quecas, el que supuestamente los mató. El vato dijo, sí, el vato dijo, no, mire, me acabo de echar a tres gabachos, traían harta feria y aparatos. Así lo dijo. No, mire. Traían harta feria y aparatos. O sea que ni siquiera un ver a... O sea que nada más por un asalto. Un vato, pues, un vato ahí que se... Wow. Te digo, te digo que fue un vato. O a coger unos vatos, pues, normales. Nomás para robarles, pues. No fue de carteles, pues, un raterillo fue allí. Y el problema en el que mete a todo el país, che. No tiene ni idea de lo que... ¿Qué momento? Fíjate, no me lo tomen literal, como lo voy a decir. Pero qué mejor momento para un delincuente y de sangre fría matar a alguien con las violencias que hay. ¿A quién le van a enjarretar el difunto? A los carteles. A qué huevo. Sí, pues, sí. Se llama Jesús Gerardo Alias, el quecas. El quecas es y va. Y, de hecho, ayer fue la... Bueno, más bien el miércoles fue la audiencia donde se presentó y fue donde recibieron esa... Eso que usted dice, usted. That's crazy. Pues, bueno. Y él es crazy, y él es crazy. Señores. ¿Todo solo? Él es el único que llevan arrestado. Quién sabe si al rato diga que le ayudó a alguien más, pero solo no se lo aventó. Sí, no, pues, no. ¿Cómo agarras a tres, güeyes? Cali, no sé. A tres personas. Perdón, tres... Ah, bueno, perdón. Tres personas. Wow, si no. Ah, hombre, pues, es güey, ¿no? ¿En bola? No, ¿qué? ¿Tres contra uno? Ay, quién sabe. Bueno, así está la cosa. Vamos contigo, Chidel Conde. Al regresar, señores, vamos a hablar de las tormentas en el sur de Estados Unidos. Le tengo los detalles. Al regresar. Estamos al aire con Don Cheto. Señores, estamos de regreso. Vamos con nuestro querido amigo el chino. Adelante, Chidel Conde. Así es, señores. Vamos a hablar de clima. Y es que peligrosas tormentas acudieron diversas partes del sur de Estados Unidos el día de ayer. Cuando la región ya pensaron que se había librado del clima extremo. Pues bolas, Don Cuco. Les volvió a caer una fuerte línea de tormentas que entró el día de ayer en Atlanta. Obviamente se reportaron retrasos en varios aeropuertos, como en Atlanta, Charlotte, Carolina del Norte. Se pronosticó tormentas en todo el sur de Estados Unidos. Prepárense porque esto va a llegar a este clima extremo hasta Texas, desde Texas hasta Carolina del Sur. Las tormentas continúan en una racha de lluvias torrenciales y tornados ocurridos en toda esta semana, señores. Por lo menos de aquí al lunes se pronostican más tornados. ¿Sabía usted que en esta época hubo 300 tornados confirmados en Estados Unidos? ¿300? 300 tornados, señores. No me asustís, vale. Una cantidad muy alta, no se había reportado desde el 2011. Solitaria, camina la audiquina. ¿Cómo dice? Gracias, México. Gracias, Estados Unidos, por aquí nos escuchamos. Pero siempre dice, brother. Oye, vale, ¿por qué va la...? ¿A qué va la...? Porque se la pasó hablando así, no todos sigo... ¿Cómo no se ve? No te crees. Cuando calienta el sol, aquí en la playa... Bueno, señores, entonces, fíjate cómo la... Cómo unos están allá quemándose otros allá con el lago. ¿No vieron el rescate de los caballitos en Brasil? Sí, estaban arriba de los techos. Arriba de un techo y los rescataron. O sea, ya había llegado el agua hasta toda la casa, la cubrió. Sí vi eso. A ver, cuéntanos si usted tenía esa historia, esa noticia. Bueno, Caramelo era un caballito, perdón, que quedó atrapado en un techo en Brasil por las inundaciones y lo rescataron a Caramelo. Lo rescataron, ¿no? Pues ahí se hizo viral porque pusieran... Fíjate, imagínate un caballo en un techo debido a las grandes inundaciones que ha habido por allá desde abril. Se registraron lluvias muy fuertes en todo el estado de Rio Grande do Sur, que está, pues obviamente, como dice su nombre, al sur de Brasil. Y ya estamos hablando de unas 164 mil personas evacuadas y 100 personas muertas y más de 120 desaparecidas. O sea, estuvo muy fuerte. Y había lugares donde estaba el agua al tope y había un caballo que estaba en el techo, se llamaba Caramelo, y lo rescataron al caballito. Sí, llegaba. Bueno, vi la imagen. Dije, ¿está arriba de unos techos? De unos techos, sí, sí, sí. Ahora, ¿no? También se hizo viral otra, así como que la parte chusca, de, ¿no vieron qué? Andaban rescatando perritos. Entonces, está bien, esto está medio fuerte, ¿ok? Pero aguanten, Vara. Entonces, andaban rescatando perritos y los subían en una lancha y que rescatan a uno, a uno de los, ya había varios perritos en la lancha y rescataron a un perrito y lo primero que hace es montarse a todos los perritos que iban. Ay, no es cierto, güey. O sea, para sacar el estrés. Lo primero que hace es empezar a montarse y las otras. A sacar la presión. Pero los perros hacen eso para demostrar territorio. Pues, ¿quién sabe? Pues, este demostró territorio a todos los que iban a la lancha y le dio su repasada. ¿Cuál? Debbie. Ay, qué asco. No, están jugando, pobre. ¿Qué tiene? Pues, son animalitos. No saben lo que hacen. A ver. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. Bueno, regresamos con los deportes, con el señor Agapito Padilla. Híjole, híjole, vale. ¿Qué pasó ayer, Chinel? ¿Qué pasó con Cruz Azul? No se vio nada. Digo, más ni con Pumas. ¿Qué pasó con Tigris? ¿Sabe que yo a ese Funes Mori le tenía fe y ya no? Ya no, ya. No, ¿verdad? ¿Qué te está riendo? ¿A cuál Funes Mori le tenías fe? ¿A Funes Mori y a Pumas? Sí. Llegó de refuerzo y no más nada. Fíjense, mejor el Chino Huerta, ahora sí me sorprendió. Jugó mejor que el Chino Huerta. Probablemente, bueno, Suárez jugó mejor, un poquito mejor. Pero fue de los mejorcitos de Pumas el Chino Huerta. Ah, pero ya ni para qué, güey. Pero el vato este Huescas me sorprendió. Qué bien juega Huescas, ¿eh? Eh, pero nos salvamos de 4-5-0, ¿eh? Bueno, regresamos con los deportes. ¿Sabes una cosa? Don Cheto, al aire. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto, al aire. ¿Qué es lo que pasó? Tito Padilla, ¿qué pasó ayer en el de los deportes mexicanos y más? ¿Cómo estamos, Agapo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Feliz Día de las Madres a todas las Madres del Mundo Mundial, mis señores, pues a Gaby, mi madre, mis hijas, todas las Madres, feliz día, un abrazote, de verdad, les deseo lo mejor. Porque si ustedes, no estuvimos aquí, la verdad. Andale, Don Cheto Padilla, qué bonito, Rapito. Oiga, Don Cheto, arrancamos, porque esto no lo podemos dejar pasar, histórico. Arrancamos en su área europea, el día de ayer, perdían 2-0, se miraba ya, se le acabó la racha a la chavineta, este, al Bayer Leverkusen. Ah, 2-2, 4-2, pasa la final, el Bayer Leverkusen está haciendo todo para llevarse el tridente. Ya se ganó la Bundesliga, está en la final de la focal, está en la final de la Europa. O sea, Don Cheto, esto es inédito, historia única, 49 partidos. Escuchen nada más, Don Cheto, 49 partidos sin perder. A ver, 40 triunfos, 9 empates, 0 derrotas, 136 goles a favor y nada más 38 en contra. Un extraordinario equipo que acaba de romper historia y ponerse en historia porque no hay ningún equipo en Europa, en Europa que tenga ese, ese, este, récord Guinness Now. 40 y tantos partidos. Ayer yo dije, no, ya perdieron el invicto aquí con los hombres que se alivianan y que empatan. Ya, o sea, lo ha hecho, lo ha hecho varias veces en los últimos suspiros del partido, desde donde se han puesto las pilas y alcanzan a empatar o a ganar y de esa manera, pues son 49. Así que ya tenemos final, Atalanta contra el Bayer Leverkusen, así como el Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Vamos a ver, a ver quién pasa para poder ir a la, este, a la, a las filas europeas donde se enfrentará el ganador de cada uno de estas finales de estas dos copas. Ahora sí, volamos, vámonos, vámonos, señores, señores, hasta, este, el DF porque se dio los partidos. Mi chido, dale gracias a tu portero, pero bastantes gracias a tu portero, que no fueron mínimo 6 a 0 en el partido de ida, ¿eh? 2 a 0 le gana Cruz Azul a Pumas, pero qué grande, de todo tipo, de pierna, cachete, ojo, con lo humano, paró de todo, manos a manos de todas, mi chido, ¿eh? González. Pues mira, la regó en el primer gol, pero sí también. ¡Oh, mira, pues tú se le ve la negatividad siempre! ¡Ah, con Don Cheto! Dígale algo, por favor. Sí, la regó en el primer gol, y pues entrando el primer gol, ¡bongo! ¡Pero te pagó, te pagó con creces! ¡Pero sí, no! ¡Pero sí, no! ¡Pero sí, no! Y también Cruz Azul perdonó, tuvo como tres que las quiso, con acomodar, y cerquita del palo, dije, ¡a la madre! Exactamente. Muy bien, porque... 2 a 0, con Cheto, partidos de ida, al igual que Monterrey, no sé, apagó esa lava que tiene el Volcán, 2 por 1 le gana Real Monterrey a los Tigres en el clásico regiomontano, ya el día de mañana estaremos mirando a ver quién pasa entre Águila, entre las Águila de la América, que recibe a Pachuca, van empatados, y Toluca, que recibe a las Chivas de Guadalajara, Chivas ganando 1 por 0, 5 de la tarde, América Pachuca, 7 de la noche Toluca contra la Chivas. Y el día domingo, bueno, pues estaremos mirando qué pasa frente a Cruz Azul, que va ganando 2 goles por 0 a Pumas, ya lo dijimos, y Monterrey, que recibe en el Gigante de Acero, a los Tigres ganando 2 goles por 1. Así está esto de la Liguilla, ya por ahí como a las 10 de la noche del domingo, sabremos quién pasó a las semifinales, Don Cheto, ¿qué les parece? Así está la cosa. ¿Sabe qué me da risa a mí ayer? Estaba viendo el partido de Tigres contra Monterrey. Y a mí no me gusta la INE, se me hace un morro inflado, no digo que no sea bueno, pero se me hace muy inflado, y yo digo, no, este morro no, no del ancho, por eso lo regresaron y ahí está, y mete gol. Duda, duda más seguida. Oye, tito Padre, hablando de cosas, dicen que empieza el cambio generacional en la selección mexicana, que Memochoa no va a la Copa América. Oye, ya se los había dicho Don Cheto, tendrá que tres semanas o dos semanas que se los había dicho que no va Memochoa, lo sentaron, y tienen un ramillete, y lo digo así, de mucho nuevo, mucho joven, que van ahí a, y me da mucho gusto, y se lo digo, yo era uno de los perros que decía, Jimmy, si vas a hacer un cambio generacional, hazlo en este momento, ¿por qué? Chino lo dijo, nunca se me olvida, tenemos el boleto, o sea, vamos, no ocupamos, calificamos a la Copa del Mundo, porque ya está, esta Copa América es para eso, para experimentar con tanto joven que viene gritando, levantando la mano, Don Cheto, haciendo las cosas bien, vamos a ver, por lo pronto, como usted dice, ya Memochoa no va, no van muchos, Moreno no va tampoco, o sea, no van muchos, el único que está por ahí, lo mire, es el Machín, que claro, la verdad, es uno de los mejores mexicanos en el extranjero, y Chucky Lozano también está por ahí, al igual que Jiménez, vamos a ver este cambio, y ojalá, debemos, debemos de entender, como dice el chino, que si es un cambio generacional, como dice Don Cheto, si es un ambiente de muchachos que se le está dando la oportunidad para poder mirar quién va a dar el do mayor, está bien, y nos abstengamos de la Copa América de criticar al Jiménez. A ver qué pasa, Vale, porque luego andamos diciendo que cambio, cambio generacional, y luego ya empiezan a jugar con otros muchachos nuevos, y ya empezamos también a dar lata de que, que es y pa' qué, que es y pa' qué, que ahí vamos a andar, ningún chile nos embona, dijo aquel, Tito Padilla, tus redes sociales, hijo, Tito Padilla, 7, 4, todo un día en espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me borro, no, 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 regresamos con los espectáculos, regresamos con Don Cheto, Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al Aire. Zahid García Solís, buenos días, hijo. Señor, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras, en este viernes, viernes de pintarle la nariz roja al payaso, ¿cómo está mi gordo precioso? Muy bien, hijo. Feliz día a todas, 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 todas las madrecitas, a mí Dios me, me dio la gracia de tener seis porque tengo cinco hermanas, la primera es la más hartona y obviamente la que quiero más a mi madre querida, que ahí anda a los 82 casi dando lata todos los días, gracias a Dios. Tiene 82, Leito. Va a cumplir el 25 de julio, 82 años, y me tuvo a sus 40, señor, ya como un pilón así como que no querían, como que no queriendo, señor. Llega a ti nomás, hombre. La quiero mucho a Leito, ahí anda conmigo, gracias a Dios me dio la oportunidad de que se pase conmigo el día de las madres. ¿Cuántas, cuántas mujeres hermanas? Cinco y un hombre, mi hermano, que vamos con él mañana, mañana lo llevo con ella. Sí, pero ya los espectáculos porque se acaba el tiempo. Oye, si no anda bien, hay que entenderlo, pues adelante. sí, pobrecito. Pero bueno, resulta que hay un pleitazo en RBD, y la cuestión es que ustedes saben que hay un, hay una cuestión legal en contra de su manager, Guillermo Rosas, o la persona que llevó el tour, que ha sido su manager, quien, quien él, él fue el artífice, de que se juntaran los RBD, hay que darle su crédito. La verdad es que él fue quien anduvo perreándole para que cada uno de ellos se juntara y pudieran hacer el tour juntos. Estuvo, antes de que llegaran ahí, antes de que llegara Dulce María, él fue el que estaba juntándolos. Los juntó a todos. La cuestión es que hay una situación legal porque después de la gira millonaria, porque fue una de las giras más exitosas del año pasado, descubrieron, descubrieron ahí un liqueo, dirían los gringos o un desvío de fondos donde supuestamente el señor Guillermo Rosas habría transeado al grupo RBD. Y digo habría porque no se ha confirmado todavía, todavía las autoridades no dan un veredicto de qué fue lo que pasó en cuestión del dinero. La cuestión es que RBD está demandando a su manager Guillermo Rosas por cuestiones legales y por cuestiones monetarias de la gira, sobre todo por el registro de los fans, porque había un registro en todos los conciertos donde más de mil personas en cada concierto pagaban como un paquete y ese paquete era el super VIP que te daba acceso a chamarras, a artículos, a llegar antes a lugares preferenciales, a contenido especial. Y todo el dinero que se recaudó en todos los conciertos de ese como ultra fan VIP jamás lo reportó y les dijo aquí está su parte y todo fue vengas en nuestro reino. Eso es lo que alega RBD. Yo no estoy asegurando que eso sucedió. Aclaro. La cuestión es que traen un pleito legal con Guillermo. Anaí esta semana felicita a Guillermo Rosas en su cumpleaños y diciendo que para ella, a pesar de los dimes y diretes, lo más importante es el perdón. Bueno. Obviamente, Anaí reacciona y dice que todos los comentarios que le han hecho en su post no tiene absolutamente nada que esté en contra del grupo, pero no solamente los fans lo vieron como una traición y como un juego, también los RBD, porque Dulce María y Christopher Uckerman pusieron los dos un post que dice Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma. Así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma. Dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma. A tirándole a quién? A nadie. A nadie. Diciendo como, estamos en pleito porque este señor nos robó un dineral, estamos en un pleito legal y tú osas diciendo que porque eres muy pacífica, lo perdonas y lo felicitas en día de su cumpleaños. Híjole. O sea, es como, come on, girl. Pero tampoco pues les consta que esa feria se da. Es que sí les consta, bueno, por lo menos ellos lo creen. No te estoy diciendo que seguramente ellos tienen pruebas. Tienen que tener, no creo que a su nivel le estén nomás acusando por nomás. Es un vato que los volvió a poner en el ojo del huracán, si bien obviamente la nostalgia y el gusto de querer ver a RBD era pues un grupo de una generación completa. Yo no digo que es todo mérito de él, pero él fue quien los juntó. Él fue quien le dijo a cada uno, salte de ahí, vente para acá. Vamos a hacer esto. Obviamente él tenía su sueldo. Sí, ok. Y no ganaba mal. Ah, pues no. No, pues su porcentaje, el vato. Claro. Claro. Oh, yo sí como que medio miré algo ahí de RBD, pero no, no sé. Oigan, 40 millones de dólares se está exigiendo la ex de Bad Bunny y además el revés para el conejo malo es que va a tener que ir a hacerlo a Puerto Rico. A pesar de que sus abogados querían... Pero él ya la vi bien. ¿Eh? Él ya la vi bien. ¿En Puerto Rico? Sí. Pues no sé, pero se la pasa más en otros lados. Bueno, viaja mucho, pero su casa, su casa... Pero él quería y sus abogados querían que se llevara en un juzgado federal en Nueva York. Ellos no querían que se llevara en Puerto Rico. Vaya usted a saber por qué. Él quería que el juicio se llevara a cabo en un juzgado federal. Y le dijeron, nanáis, se grabó en el estado de Puerto Rico, se grabó. Aquí fue donde le dieron de chivo los tabales a la mujer. Aquí es donde se va a juzgar y vas a tener que venir a declarar y a llevar todo el juicio en Puerto Rico. Vamos. Entonces... Es una feria por regalías de una canción donde sale la voz de la ex. Dos canciones. Dos canciones. Dos canciones. Y la mujer quiere la módica cantidad de 40 millones de dólares. Pues lo que le toca. Es mucho dinero. Por participar en una canción y decir, Bad Bunny Baby. ¿Ya? Si la rola... Nadie recuerda la canción por esa frase, discúlpeme. Nadie dice, ay, la canción que dice, Bad Bunny Baby. No, nadie. Pero si a ella no le dieron el crédito ahí, ella requiere crédito basado, ella requiere una remuneración basada en las regalías de las rolas. Tú no sabes si la pura canción sola dio 40 millones de dólares. Sí, pero ¿por qué se los van a dar a ella que solo dijo Bad Bunny Baby? No, porque es mejor 20 nomás y 20 pa'l otro y así. That's crazy. Si hubiera escrito a lo mejor alguna parte de la rola o hubiera hecho el coro. Bueno, ella va a tirarle a 40, a lo mejor le acaban dando 5, pero pues algo es algo. Ya son 5 que sí, sí. That's crazy, bro. Yo creo que por todos los gastos que va a ser de abogados y de otras cosas, yo mejor le daba el dinero y así de ya, ya. Cállese, señora. Oigan, cuando nos separemos, ¿quién se va a encargar de reunir a Don Cheto para el reencuentro? ¿De qué habla? ¿Cuál reencuentro, Chino? ¿Cuál reencuentro, Chino? ¿Cuál reencuentro, güey, Bali? Si aquí, si un día te corren de aquí, te vamos a correr porque no queremos reencontrarnos contigo, hijo. Exacto. ¿Qué te hace pensar que en un futuro hay, hay, hay? Debemos reunirnos. No. Correcto. Oigan, Justin Bieber no se separó, a pesar de que había habido muchos rumores, inclusive le estaban adjudicando hasta besos con el hijo de este actor, de Will Smith. Pues Justin Bieber no andaba en depresión, no andaba valiendo gorro. Foto llorando el otro día. La cuestión es que lo que estaba, lo que le habían informado es que ya va a ser papá y ya lo dieron a conocer el día de ayer a raíz de unas fotografías y varios posts en redes sociales, donde Hailey Bieber y Justin van a ser papás de un chamaco. Todavía no hay más detalles de cuántos meses tiene y de qué va a ser la criatura, pero ya están esperando su primogénito la pareja. Oh, ya le pegó en la pura frente a la morra esta. Ya le pegó a la Hailey Baldwin o Bieber. Ok, a la Hailey Bieber. Bolas en la pura chompeta, bien por Justin Bieber. Así es, señor. Oiga, están a punto de cancelar otra vez al señor Enrique Guzmán en México. Y es que ahora dijo en entrevista con Maxine Gutzay justamente el día de ayer que no quieren reconocer a Apolo porque está aprietito. ¿Quién es Apolo? Apolo es el que supuestamente es hijo de Enrique Guzmán, el hermano de Alejandra, hijo de don Enrique, y que le hicieron un estudio de ADN que supuestamente salió negativo, pero lo mandaron a hacer a modo. No fue una clínica legal, especializada. Ellos realmente se encargaron de truquear absolutamente todo. No sé si para no dar la manutención o qué. Primero todos lo tenían y todos querían comprar un pollo, hacer bautizo, matar un puerco, y ya luego no lo querían. Y el problema es que el señor Enrique Guzmán ayer reveló la causa de eso. Dice que la señora Silvia Pinal cuando lo vio dijo, este no es mi nieto, yo no hago nietos prietitos. ¡Vamos! ¡Vámonos, rezo, señores! ¿Y qué opinas tú? Y que desde ahí estuvo la señora Chifley Jode, que no era su nieto, porque estaba aprieto. Que entonces le hicieran la prueba, que le hicieran la prueba, le hicieran la prueba, y al parecer le mandaron a hacer la prueba, cuando muchos dicen el niño ni la debe ni la teme, y quizás hasta sí es nieto de... De Kiki Guzmán. De don Enrique Guzmán. No más que como salió prietito, ya se sienten los otros albinos de la alta alcurnia. Pero hay una cuestión de racismo por el color de la piel en México impresionante. 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 Hasta el día de hoy, muchas mamás empiezan que el código de belleza es entre más clara tenga la piel, más guapo está. Sí, fíjate, ¿verdad? Sí. Seguimos siendo así como neardentales, buscando la claridad de la piel, y pensamos que esa es la claridad de la persona, del ser humano y de la belleza. Muy mal, señor. Muy mal. Oigan, les pido que se hagan un favor y que apoyen a Lupe Rivera en la Casa de los Famosos. Se ha convertido en una situación muy como de países. La verdad es que yo detesto, odio y repudio a la señora Maripili Rivera. Porque sí es lo peor que le pueda pasar a la humanidad. ¿Qué es Maripili? ¿Qué es Maripili? O es una conductora, pero gorravanse una cosa... Hoy no. Y yo amo a la gente de Puerto Rico, pero esa señora no representa el país. Y ojalá, en verdad, que no la vayan a hacer ganar. Qué asco de persona. ¿Por qué, pues? Sí, la verdad. No, 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 no. Pero le dan mucha preferencia ahí en la cadena. No, es que Telemundo se la pasa apoyando a Maripili. Yo no sé, yo no sé... En todos los programas, en todos los programas que he notado, la apoyan. Parecía que quieren que ella gane a fuerza. Sí. ¿Y quién le dejamos ayudar? Vamos a apoyar a Lupe. Dice mi mamá, dice mi mamá, yay. Muy bien dicho, Saiz, porque mi mamá es súper fanática y siempre... Hay una mora que me puso, hay que ayudar aquí, vamos a hacernos... No, sí, deberíamos apoyar a Lupe, porque esa señora no se merece ni la palabra. Maripili oficial. Sí, esa. Y para todos se agarra llorando. ¡Ay! ¿Tiene buen body? No, tiene buen body. No, sí, sí, pero no por el buen body. Es una pésima persona. Bueno, está bien por eso, mía. Sí, soy Saiz, en mis redes sociales. Don Cheto. Aquí puedes recomendar series, películas, documentales, novelas, podcast o lo que te dé tu bomba gana. Pero si Don Cheto ya vio tu recomendación, ni te va a dejar hablar. El Viernes Peliculero en Don Cheto al Aire. ¡Señores, buenos días! Salida de las Madres, 10 de mayo. Oigan, este Viernes Peliculero, pero hoy quisiera tener... Bueno, no quiero yo cambiarles aquí el desbarajusti, pero se me ocurrió un twist al Viernes Peliculero. A ver. Por eso no quiero quitarles su recomendación, pero yo quiero hoy tener un diferente tipo de recomendaciones. Ok. Pero si tienen alguna recomendación, queridos colegas, semos todo oídos. ¡Somos! Tienes una hora más de programa. Señor, voy a comenzar con el caso de Asunta. A ver, espérame. El caso de Asunta. Permítame. No, no, no. No es disclaimer. No le entendí. Tú da tu recomendación y ahorita yo voy a decir de qué se va a tratar hoy en Viernes Peliculero. Ah, ok, ok, ok. Asunta. Señor, es una serie o miniserie española de seis capítulos basada en un caso real que ocurrió en el 2013 en Santiago de Compostela, allá en España, donde una niña de 12 años fue encontrada sin vida a un costado de una carretera. Sus padres adoptivos eran los sospechosos de instigar al crimen, de darle medicamento para tenerla mal. ¿Qué pasó realmente en el caso de Asunta? Es una serie desgarradora. ¿No es la de las morras que van a la discoteca? No, 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 no. Es española y está súper bien hecha. Lo va a mantener al hilo de la butaca desde que se siente en el sillón a ver la serie. Ok. El caso de Asunta, seis capítulos en Netflix. Va. Ah, se llama, la niña se llama Asunta. Asunta. Sí. Ok, Asunta. El caso de Asunta. En Netflix. De Asunta Case. De Asunta Case. Tú, Giselle, ¿qué vas a recomendar? Ah, don Chito, yo le recomiendo una película que vi en Netflix, se llama The Rental. ¿La Renta? The Rental, como cuando rentas una casa, como un Airbnb, algo así. Sí, es una película de medio horror y misterio. Es del 2020 y resulta que son dos parejas que rentan como un tipo Airbnb una casa. Y este, y cuando llegan, pues el host, que es como que el dueño, ya ves que cuando rentas un Airbnb hay un host o una persona con la que te vas a estar refiriendo a todo el momento. Al principio, a una de las que quiso rentar, como era árabe y los demás americanitos, le negó la renta de la casa. Pero cuando la gringuita le hizo el request de rentar la casa, a ella sí. Entonces, ella ya tenía como que esa cosa de que, güey, aquí son racistas, bla, bla, bla. Llega allá y sí le dan vibras medias raras del viejón. Bueno, resulta que, para no hacerle el cuento largo, en esa travesía, en esa estancia de ahí, ellos notan que hay cámara grabándolo. Ok, eso ha pasado. ¿Quién puso las cámaras? ¿Con qué motivo? Y resulta que hay un asesino en serie que es parte de... Entonces, esta perrita, el final también es como un cliffhanger, pero it's good. ¿Cómo se llama? The Rental. The Rental. ¿Cómo se llamará en español? La Rentera. La Rentera. El Airbnb. La Renta. El Airbnb. Ok, ok. ¿Chino, tú vas a recomendar algo? Pues estoy... ¿Sabe que no sé si me va a dar Alzheimer? ¿Sí te va a dar? Sí. Porque esa serie ya te la recomendé yo y la vimos. Sí, me acabo... Me estoy aventando The Outsider en HBO Max y como que la estoy viendo y digo, esta güey ya la vi, pero no me acuerdo, viejo. Son... Es la del morrillo que matan, ¿no? Ajá, todo comienza con el asesinato de un morrillo y le echan la culpa al... Ah, es como... Era entrenador de morritos. De béisbol. De béisbol. Y un vato que está aferrado a que por su culpa murió su hijo, pues es el detective del rancho y dice, ah, no. Y es más, espósalo enfrente de todos, como diciendo, aquí me voy a desquitar. Pero luego a través de cámaras se dan cuenta de que todo indica y los sospechosos, digo, la gente que lo vio, de que él iba saliendo del bosque, que estaba lleno de sangre, o sea, todo aplicaba para él, pero encuentran unos videos donde esa semana, el día en que ocurrió el homicidio... Él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Él estaba en otro lado en una conferencia de algo, incluso hay cámaras donde él hace una pregunta, o sea, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, es ilógico. Entonces, llevo tres capítulos, creo que como diez de la serie. Y está buena, tata. O está buena, es de este, ¿cómo se llama? De Stephen King. Pero, pero creo que ya la vi, viejo, y no estoy... Es que yo te la recomendé hace mucho, The Outsider. Está buena esa ahí. Nada más se ve como un vato deforme que tiene como un gorro, una gorra, pero no sé qué vaya a pasar. Y estoy, dije, ya la vi, ya la vi. No, sí, esto ya lo vi. Lo único que me tiene así como que aliviado es que también la güera dijo lo mismo. Como dijo, creo que ya la vimos, ¿no? Le digo, sí, pero no me acuerdo de nada. Vale, ¿cómo no se van a acordar? No me acuerdo, viejo, por eso dije, me va a dar Alzheimer, ya valí madre. Quiero mi coca. Quiero mi coca. Pero todos modos que la raza la vean. Yo también, yo me agarré poniéndole play a una serie que esa que él me la recomendó, que se llama The Crowder Room, el cuarto, como cuarto lleno, será en Apple TV, con este y con Spider-Man, ¿cómo se llama? Tom Holland. Tom Holland. Y habla de... Es un buen actor, dude. Habla de como que la mitad de la serie es la vida del morro y luego la otra mitad es una cosa que el vato tenía, pues, que tenía una cosa desde esa de la personalidad, tenía múltiples personalidades. ¿Cómo cree? ¿Cómo se llama? ¿De Room qué? The Crowder Room, como... ¿Trastorno de personalidad tenía? Sí, pero los primeros capítulos es nomás él y su vida, sus amigos, tenía el amigo que vendía droga, una amiga ahí medio violentona, ahí promiscua, tenía un amigo que era como de Israel, que era bueno para los madrazos, tenía... y luego al rato te das cuenta que todos eran él. No manche. Entonces está basada en una historia real del morro que cuando todavía no era muy aceptado por la sociedad, bueno, clínicamente el múltiple personalidad, entonces cuando van a juicio, pues la gente dice, no, ese vato, no, no, él está loco, o sea, no dicen que está loco, es un asesino en potencia. Y entonces nada más la doctora y el abogado pelean porque digan, no es que, miren, no estamos diciendo que él no vaya a la cárcel, no estamos diciendo que lo dejen libre, es que el morro tiene múltiples personalidades y esa persona que disparó, porque disparó un arma, no fue él, sí fue él, pero no fue él, y los del jurado así como todos, ¿qué están diciendo? No, es que en realidad no fue él, sí fue él, pero no fue él, era una personalidad que él tenía, entonces la gente va hablando y dice, tú conocías a fulano, sí, cómo era, y una persona lo describía de un modo, otra persona lo describía de otro modo y otra persona lo describía de otro modo, porque el vato tenía muchas personalidades, tenía una personalidad de un caballero inglés que era muy, que sabía muchas cosas y tenía una personalidad promiscua, una personalidad drogadicta, tenía una personalidad que no hablaba, que era muy tímido, o sea, tenía hartas personalidades, el morro. Es una serie para degustar, no es así como que, o sea, te ves que te pueden dar sueño, porque es desde seguir un proceso y estar viendo y escuchando y... Son las de habladera que no le gustan a China. Las de habladera que no le gustan a China. No, además es muy chida. La verdad que para hacer ese tipo de papeles tiene que ser un buen actor. Crowder Room se llama, Crowder Room. Ok, ahora sí, el twist del día de hoy de Dienes Peliculero. Don Twist. No vamos a recomendar, o sea, va a ser una recomendación indirecta. ¿Qué película usted, si le pone play, la vuelve a ver las veces que le ponga play? Ay, tengo un chocorro. Ay, yo tengo la mía. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. El otro día estaba en la televisión y quién sabe qué estaba viendo y le puse play a la de Mad Max, a la de Fury Road, a la que salió en el 2015. Ah, sí. Que sale Furiosa y sale Tom Hardy. Oh, yes. Y me di cuenta de que esa película, yo no soy una persona que ve películas dos veces, yo no. ¿Neta? No. Pero esa película es de las pocas que si yo le pongo play un minuto, ya me la aviento hasta el final. No puedo dejar de verla. ¿A poco sí? La de Mad Max, Fury Road. Entonces hoy sí va a recomendar algo, pero nos va a recomendar esa película que si usted le pone play, ya no puede pararla. La se la avienta entera. Aunque ya la hayas visto anteriormente. La güera le llena la lista sola. A ver. La güera es clásico. O sea, yo he visto las de Jurassic Park, Volver al Futuro. O sea, le pone play y valió madre. Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Las he visto en la casa, pero yo creo que las de Jurassic Park. Las de Jurassic Park. Le pone play y le das. Y le doy. ¿Has visto todas, también las modernas? Todas, todas. Ok. ¿Tienes alguna favorita? La una. Ya sé cuál. ¿Dónde sale el dinosaurio? Correcto. ¿Qué pasa? Sí, pú. No, mis favoritas también las de Back to the Future. También tú le pones play a Back to the Future y te la avientas entera. Y todas. Ferrari, una que tú le pongas play y digas, ya, la voy a ver toda. Aunque la hayas visto. Una, una, una. Yo qué sé, de Cantinflas, si quieres. Mean Girls. I like Mean Girls. Mean Girls. Yeah. O novelas. En Netflix. Mean Girls. O sea, también a mi hija le gusta Mean Girls. Yeah. A ver, una que le pongas play y ya te vayas de largo. Aunque la hayas visto dos. Harry Potter. Harry Potter. Todo a cualquiera de las de Harry Potter. Las tengo que ver todas. Las ocho. Sí, las veo las ocho. ¿Tampoco sí? Sí, sí, sí. Harry Potter. Las he visto las ocho completas mínimo unas quince veces. Sí, mínimo unas quince veces. Yo creo que yo la película que más he visto en mi vida ha sido la primera de Batman. Ajá. Batman era con Michael Keaton. Sí, Michael Keaton y este Jack Nicholson. Y Ciudad de Dios. ¿Sería con? En Colón. En Colón. Ciudad de Dios. De hecho, es mi película favorita. ¿Tú qué pongo? A mí, no. Tú pon la tuya. Yo ahorita te digo la mí. Yo, Mad Max, Fury Road. Yo, Mad Max, Fury Road. Esa está en HBO Max. Fíjate, pues, si la arrasa la quiere y ver. ¿No la has visto tú de Mad Max? No. Es la cuando está viendo películas. Es la funny play. Yeah, it's good. Es de una Mad Max, Fury Road. Pues, obviamente, Mad Max fue una película ochentera. Unas películas ochenteras que hizo Mel Gibson, que fue lo que lo catapultó a él a la fama. Las de Mad Max. Correcto. Que es un mundo donde ya apocalíptico, ya todo es un desierto, hay muy poca agua. Entonces, hay un varón, un güey allí que está con una máscara de calavera, que es el que tiene el agua. Y hay banditas en el desierto, los que controlan las balas, los que controlan la gasolina, los que controlan el agua. Y en este mundito allí hay un vato que se llama Mad Max. Mad Max, en las películas de Mel Gibson, Mad Max creo que fue policía cuando el mundo era el mundo normal. En esta todavía no se sabe, se sabe muy poco de quién fue Mad Max, de Tom Hardy. Sale Charly Sterón de Furiosa, que es una morra como la mano derecha del vato malo, pero ella lo traiciona porque rescata a las esposas del malo para llevarlas a un paraíso. Paraíso, y digo entre comillas paraíso, porque ese vato nomás las quiere para amamantarlas, para que amamanten a los niños y que estén embarazándose cada vez. Pero son puras muchachas, pues, muchachas guapas, ¿no? Y en algún momento ese intento de robo de las esclavas se juntan con un vato que agarraron que se llama Mad Max. A eso se trata la película. Yo, la que le pongo play y me voy de largo, Mad Max. Vamos a ver qué se le arrasa. Al regresar, señores. ¿Qué película le ponéis play y ya valió madre? Aunque la hayas visto dos o tres o cien veces, la ves hasta el final. 818-563-1055. Las redes sociales de Don Cheto al Aire. Don Cheto al Aire. Mi carnal Tomás está escuchando que, por cierto... ¿Tu carnal Tomás? Tomás, ya... No, me está diciendo que espérese a que lo vea, que espérese a que lo vea. ¿Por qué trae ganar? Que va a ver, que se lo va a cobrar. Yo estoy apoyando a su carnal acá, ¿no? Así me dijo. Nomás dile que se cuide. No, Tomás, yo te quiero mucho, Tomasín. Dice que Gladiador. Gladiador. Oh, buena movie. Probablemente, si yo le ponga play a Gladiador, no le he calado. Creo que también me engancho. Y ahora, mi compa Juan de Oklahoma dice Homalón. ¡Oh, Homalón! ¡Homalón! ¡Ve, Homalón! ¡Varias veces! ¡Una, Chicotota! ¡Una, Chicotota más! Don Cheto, Edith. Interestelar. Si mil veces le pongo play, mil veces la veo. Saludos, mi querida Edith. ¿Dónde está Interestelar? Está buena. Stephanie Aregan. Don Cheto, Forrest Gump. No me canso de verla. No sé cuántas veces la he visto, pero estoy seguro que más de 100. Me sé los diálogos al derecho y al revés. No manches, tanto así. Se saben los diálogos de Forrest Gump, esta morra. Cartucho Corona dice Karate Kid. De esa me enamoré a los 11 años y desde entonces, yo siento que ando con la güerita que anda ahí. Will, I am San, el compa Sotomayor. Blor in Blora, órale, loco. ¡Ah, si era saqué, San! ¡Sangre tres puntos de ese vato loco, Forrest! ¡Ay! ¡Dame tu chonchón! ¡Ah! ¡Ay, está muy larga esa película! ¿Cuál? La de... La de Blor in Blora. Blor in Blora está larguísimo. ¡Ay, no! I couldn't watch it. Daniel Rib dice Nacho Libre. ¡Nacho! ¿A poco Nacho Libre? Sí. Yo nomás la he visto una vez, Nacho Libre. Yo la he visto creo que dos o tres. Yo, sangre por sangre, sí la he visto unas tres veces. ¡Ay, con qué paciencia, viejo! Con la paciencia de los cholos esa. ¡Ay, no! Siéntese, Simón. ¡Bespo! ¡Bespo! A mí, ¿sabes cuál me gusta? La de... La de... Este... Superbad. If you play and you watch it... Ya la he visto, yo no sé cuántas veces esa película ahí. Pero si le pones play, te vuelves a enganchar. Me vuelvo a enganchar y me vuelvo a reír como que si la estuviera viendo por primera vez. Oiga, vamos, es que voy a leer todas... ¿Voy a poner todas las energías peliculeras? No, pues no, no tanto. Ya la raza que no más disfrute el tema. Dice el sexto, la de Django, de Quintin Tarantino y los Hay-Full-A, dice mi compa Tony Ramos. Yo si le pongo play a Django, también me engancha, porque me gusta mucho el género western. De hecho, yo tengo miedo, no sé si a usted les pase, pero a usted no les da miedo ponerle play a ciertas películas porque sabes que te vas a... Sí, que te vas a quedar ahí. Yo a la de Hay-Full-A y a la de Django, no les pongo play. Porque sabe que... Porque sé que me voy a quedar allí. Karina y Carlos dice, Amores Perros y Fausto Quince. ¿Fausto Quince? ¿Cuál es esa de Fausto Quince? Pues ahí dice... No sé. Amores Perros. Amores Perros. Bueno, amor, bien. Fíjate que a veces es bueno ver películas que viste en tu juventud ya de cuarentón, porque tienen otra dimensión. Sí. ¿Neta? ¿Neta que sí? Ya las ves de otra forma. Truman Show a mí me pasa. Me encanta Truman Show también. Gran película. Y de Salme escribió por Twitter. ¿Hasta eso? ¿A poco sí? ¿Diste? Colombiana. ¿Ah? Ah, sí. ¿Pero qué? ¿Para de Colombiana con... ¿No? Toe Saldaña. Saldaña. A mí no me gustó mucho Colombiana, figatilla. That's all right. No me gustó mucho. Pero qué bueno que a la gente sí le... Isabel González, la de Shrek la he visto más de 100 veces, don Shrek. Ayer estaba viendo... La de Shrek 1 es una gran película. Sí. La de Shrek sí. ¿La 1? Sí. Ah, Tito Padilla, que no nos olvidemos de Tito Padilla me mandó mensaje, la de El Contador. The Accountant. Oh, that was good. Está buena. ¿La de Ben Affleck? Sí. Ajá, está perra. Porque también Tito tiene autismo. El vato tiene un Jason Polo en su Ben. Vive como en una Ben, ¿no? Una escena vive como en una trailer. Ah, sí, sí. Ah, Simón. Jason Polo que el vato allí. No, tengo ni idea, mamá. No, que si vea bueno, pues está bien. Prietito dice, el diablo viste a la moda. David Weiss Prada. David Weiss Prada. Oh, ok. Nunca la he visto yo. Es muy chica más esa. Don Cheto, rudo y cursi. Está aquí ya. Hugo Hernández, rudo y cursi. Si le pone play, se queda enganchado. Dice la Giselle que también ella, si le pone play, se engancha. ¿Cuál, señor? Una chica aquí que se llama guapo que todo. K-Pax. ¿Cuál es esa? K-Pax. Héctor Ovalle. K-Pax. ¿Qué no es con este vato, la de K-Pax? ¿Qué no es como de un robot o de una extraterrestre? K-Pax. No, I don't know. No idea, viejo. Qué raro, qué rara película, compa, pero bien, bien por ti. Mi compa, Juan Moreno. Piratas del Caribe. Si yo le pongo play, me engancho en las Piratas del Caribe. It's really good. Pero también hay como 385. ¿Sabes qué parte me gusta de la de Piratas del Caribe? La que dice, hey, tú. Muchacha. Linda. Den. Dame un beso. Eso. Es una película. Es una canción. ¿Ah, no sale en la película? No. Ah, pues yo me la imaginé. El Rey León dice Rogelio. El Rey León. La de caricatura. No, esa es impresa. ¿Y es impresa? No, tiene grandes rolas. Tiene la de Hakuna Matata. En español está muy bien hecha, ¿eh? La del Rey León en español. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. ¡Ya la tepumba! Sin preocuparse. Eso más que vivir. Ay, jodís. A vivir así. ¿A qué aprendí? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. ¡Ya! ¡Enfrenta, señores! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Por favor, me! Hacían tuvieras todos los días de... ¡Hacían tuvieras todos los días! ¡Avensan de todos! ¡Gestoso! Gracias. Déjeme. Déjeme, así soy yo. Dice Docheto, la de Narnia. La he visto bien hartas veces y siempre la veo y me hace llorar. ¡Ah, siéntate, señora! ¡Hacía que llora con la de Narnia! ¡Ah, una chicotota! ¡Nos vemos en West Hollywood el sábado, hermana! ¡Sentimental más! Todos los machos alfa, la película que vemos y repetimos es una de mía califa. Ahí le repite. Ahí eres una niña. A ver, The Impossible, Silvia González. Ah, está muy fuerte. ¿Cuál es esa? La del tsunami. La del tsunami. Sí, sí, sí. Con Naomi Watts. La del surimi, diría hasta Ninel Conde. Leslie, Leslie. Leslie, esa morra Leslie está aceleradona. Leslie García. Yo la de tiburón. ¿Cuál? ¡Tun, tun! ¡Ah, está muy vieja! ¿La de Jaws? ¡Tun, tun, 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 tururú! No me gusta esa. ¿Por qué no me gusta esa? Es decir, parece un poco fake. ¡El infierno! Juan Aguilera, el infierno. La he visto 30 veces. Está muy chida, está muy chida el infierno. Yo la ley de Herodis, le pongo play y me quedo enganchado. La ley de Herodis. El infierno no creo, pero la ley de Herodis, tiro por viajes y le pongo play, me engancho. Dicen que la de No Manches. Luis Estrella es un gran, es un gran, es un gran, es un gran director. Su última película, la verdad, a mí no me gustó, pero... La de Viva México. La de Viva México. Yo no la he visto, fíjate. Pero el infierno, peliculón. La ley de Herodis, peliculón. Sí, la ley de Herodis, peliculón. Ya la del infierno tiene más, como es más, como más modernona. Sí. Tuvo otro, sale el cochiloco y tiene otros diálogos, pero la ley de Herodis a mí se me hace más película que el infierno. Sí, tiene varias. Sí, porque cada... La editadura perfecta también está buena. Cada personaje representa algo. Bueno, está bien. Don Cheto, la bamba. Ah, mi compa, Jonathan Soria. La bamba, mi compa. No. Yo la bamba, la he visto muchas veces también, la de la bamba. ¿Sí? No, yo no. Muchas, muchas veces. ¿Cómo se me fue a pasar la de la bamba? A mí también yo la he visto varias veces. ¿La bamba no la han visto ustedes? Sí. Sí, pero no me... I think it's like a must. Son como las que tienes que ver. ¿Ustedes no les pasa que ven una película y siempre les gusta una escena y la repiten varias veces? No. ¿Se van derecho a una escena? No. Yo sí. Yo la de la bamba me iba a cuando cantar la de Common Let's Go. Y esa escena la repetía y la repetía. La de la bamba de Ferraria. This is weird. Ay, ¿sabes cuál me gusta también? La de Grease. ¿Sí, sabías qué eran los lobos los que están cantando ese disco, era? ¿Quién son los lobos? Hoy nomás, hijo de... Esta gente, no, no, no. ¿Qué dijo? Ni una cultura, esta gente. Oh. Los lobos, el soundtrack de la bamba, son los lobos. No sabe qué es eso. ¿Qué va a ser Lou Diamond Phillips? Bro, I don't know who los lobos are. Lobos. Hoy nomás. ¿Los lobos? Hijo de la tienda, no cabe duda. Hasta... Ignacio Salas dice White Cheeks. Oh, White Cheeks is cool. I like that. White Cheeks, that's funny. That's funny. Una vez, hace muchos años. García Pretty, Efecto Mariposa. Está padre, está padre. Sé que existe, pero nunca la he visto, Fiat. Habla de esos asuntos cuando decimos es un déjà vu y supuestamente dicen que científicamente está comprobado de que puede ser un glitch en la Matrix, como si realmente viviéramos como otro submundo. ¿Cómo le llaman ahora? ¿Mundo paralelo o...? No, ahora como le llaman los Avengers. ¿Cómo se llaman? Como otra de... ¿Cómo se llaman? ¿Universo paralelo? Multiverso. Multiverso. Es otro multiverso, sí. Vamos a seguir leyendo. Eri Aguilar, The Notebook. Sí, cototama. Ay, hija. Teresa Aguilar, The Notebook. Esa es de tus favoritas. Yo nunca he visto The Notebook. It's cute. No, es esa romantic chick flick. Ah, sí aguanta. Es por acá. Jorge Jaimes, John Wick, mi compa. O sea, vato que no le pone play a John Wick y la mira 50,000 veces. Si le pone play 50,000 veces y la ve, una chica más. Sí, la neta, sí. Varios ya me están poniendo su película y luego me ponen, nos vemos en West Hollywood. Dice Smuffles, dice, la de Kung Fu Panda, nos vemos en West Hollywood. No, este sí talo en el... En el... Grow Up. En el City Walk. Sí. Niño, este niño chiquito. Don Cheto, Shawshank Redemption. Luis Rodríguez. ¿Cuál es esa? Buena película. ¿Nunca has visto Shawshank Redemption? Never, bro. Una gran película, viejona. Isaura, La Sombra del Amor. ¿La de Goz, La Sombra del Amor? No, yo no la venía. Muy bien, Isaura es mujer. Mujer. Dice... El laberinto de Faulo, dice Pablo Aguirre, de Guillermo del Toro. Está muy buena. Yo si le pongo play, sí me ando enganchando en la de Del Toro. Y la de Laberinto del Faulo. Está ahí también. Y la de Del Toro. Y veo la película. Yo si le pongo play a Laberinto del Faulo, sí me engancha. Tú también. Jessy, allá la dice la de Apocalipto y la de César, el simio. Ande, güey. Que acaba de salir la película, ya se estrenó hoy. The Good Father, dice Emilia Granados. Godfather. The Good Father, yeah. Oh, that was a good one. ¿El Padrino? A mí me gusta El Padrino. La dos está perrona en la uno, en la dos. La tres está perrona. That's a classic. La ley de Herodes. Oh, qué gran. Nessa Franco. ¿Entrevista con el vampiro? Hay que dejar. Ok. O sea, adelante. Procesarla. Procesala, güeyo. Saborearla, como te gusta. Jálate. Ya no. ¿Entrevista con el vampiro? Eso no la he visto. Yo sí la he visto. Sí. Sí, pero no es algo para ver la doble. Brad Pitt. Tom Cruise. Tom Cruise. Oh, sí. Pero ya desde este tiempo, ¿verdad? Un vampiro. Sí, noventera. Vampiros. ¿Entrevista con el vampiro? Vampiros. Godzilla, David Zaratex y Ready Player One. Oh, Ready Player One está perrona. Ready Player One también sí la puedo volver a ver unas dos, tres veces sin bronca. ¿Sabes cuál yo? Y nos vemos en la Toys R Us. La de Rangu. Ah, está chida. Ah, la de Little Lizard. La de Little Lizard. La de Rangu. Uh, callate. I haven't seen that one. Nos vemos en el Toys R Us de West Hollywood. Yo la de Rangu me fascina. La de Rangu. Nos vemos en el Toys R Us. De West Hollywood. Por niño y por... Por hot. Por puerto. De Stan and Deliver. Adolfo Delgado. Stan and Deliver. No sé cuál es esa. Stan and Deliver. Órale. Ah, no. La de los morros aquí del este de Los Ángeles que hacen el examen de matemáticas. Ay, ¿sabe cuál puedo ver de Disney? Muchas veces ya... ¡Timo Savi! ¿Teteando? Aquí de Garfield, ¿no? Sí, de la Garfield. ¡Ah, ya! ¡Abi, órale! Ya. No me acuerdo. Can't relate. Oh, my God. La de Aladdin. This was... I can't relate. Aladdin. No, te hace falta barrio y cultura, hija. Barrio y cultura. Ay, ¿por qué? ¿Cómo no? La de Aladdin, la de... La de Aladdin. La caricatura o la de... Las dos me gustan, de hecho. Es la misma madre, ¿no? Pues sí, pero me gusta. Bueno, me gusta. Si tengo que escoger una, la de... ¿Cómo se llama? La de caricatura. Mira, mi compa Armando, que dice, la de Gris, clásico. Sí, Gris es un clásico. Dice Alejandro Bárcenas, yo la de Toy Story 2, nos vemos en Disney y de ahí, nos vamos a Huesco. Toy Story 2, sí. Ay, Toy Story está chila. Dice por acá, Don Cheto, Karina Elizabeth, la de la bamba, pero a ver, a ver, a ver, explíqueme lo de Los Lobos. Ok, hay una banda del este de Los Ángeles, mítica banda, que se llama Los Lobos. Una banda. La, el soundtrack de la película, se la encargaron a Los Lobos. Entonces tú, el cassette, el disco de la película de la bamba, no la está cantando Richie Valens, la están cantando Los Lobos. La voz de las canciones de la película no es Lou Damon Phillips, son Los Lobos. Ok, gracias. Fabiola dice, no sé si ya dijeron, pero a Edgar, mi esposo, se la pasa viendo todas las de Avengers, todas y no se aburre. Avengers. Uh, qué hueva verlas a Avengers. No, está bien, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. I can't do it either. Oiga, esta perra dice Alan Arreaga, la de Shot Color, la de Shot Color está muy perra. ¿Tot Color? Sí. Está buena. La del gringo, ¿no? No, no, no me imagino como una película como para repetir, pero qué huevo que sí. Yo la he visto dos veces. Don Cheto, mi marido, el juego perfecto, la de los niños mexicanos que ganaron el campeonato de Estados Unidos, yo me las tengo que chutar porque él la quiere ver diario. No. Nidia García. La Banda del Carro Rojo. ¿La Banda del Carro Rojo? ¿No está muy vieja esa? ¿Cuál es esa? Esa yo nunca la había escuchado. No, La Banda del Carro Rojo. ¿A poco no la conocen? No, viejo. ¿Cómo sería como de los ochentas? Mario Almada, Fernando Alvar, Almada, Pedro Infanti Jr. ¿Quién más sale en esa banda del Carro Rojo? Sí, del 78 es la película, fíjate. En 1978 la dirigió Rubén Galindo que en ese tiempo hacía hartas películas de La Muerte y del Soplón, 357 y Magnum, el vato hacía todas esas películas de ficheras y de, pues ¿cómo se le diría? Como esos western modernos de los Almada los hacía ese vato. La de la mochila azul y todas esas las hacía ese vato, el Rubén Galindo. Ok, ¿qué más? La de Hit con Al Pacino. ¿La de qué? La de Hit, buena película. ¿Sí? Hit con Al Pacino. Fue la primer gran película de acción, esa de Hit. Junior Gallardo dice la de Coco. Nos vemos en Dinero. En West Hollywood. La de Coco. Remember me. Yo a Coco nomás la he visto una vez, ¿puedes creerlo? Una vez nada más. Está muy linda. ¿Tú la has visto más de como dos veces? Sí, yo también. ¿Tú cuántas veces? Una. Una y un gran. Yo creo que la vi en el cine y luego la vi con mi mamá que también llore y llore la señora. Hijo, varias veces. Encarnación, varias veces. ¿Ha visto Coco? No, se ha puesto Coco. No, ha visto Coco. Y se ha puesto. Señores, salida de las madres. 10 de mayo, 9 de la mañana por acá en Los Ángeles, California. 10 de mayo. Cosas que tu jefa te decía de morrillo que ya de grande tú decías. Ay, no sé, no era cierto. No, mi jefa, no vas por hacerme creer. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tengo una. O sea, aquí puede ser como de que te asustaba con algo o que te decía cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, una muy común de las madres era. ¡Ya levántense! ¡Ya son las 11 de la mañana! Y tú, ay, cuela. Y mirabas y... 8, 22. ¿Verdad que sí? ¿Por qué las jefas? Mi mamá está hasta la fecha... ¡Ya son las 11! Y usted dice, ¡chaos! Y tú, ay, cuela. ¿A poco son las 11? Hasta la fecha la mamá es así. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, mi mamá es así. Sí, mi mamá duerme... La verdad es que la señora duerme muy bien, señor. Todos los días se levanta alrededor de las 10 de la mañana. ¿Cuál? Ella duerme bien a gusto. Así le deberías decir tú. Mi mamá se duerme antes de las 10 de la noche y se despierta a las 10 de la mañana. Ella todos los días subió un sleep de 12 horas. ¡Vamos! Todos los días, la señora. Por eso se ve así a los 82. Pues no, que las viejitas no duermen. No, mi mamá duerme muy bien. Sin ningún problema. No se toma ninguna pastilla ni nada. Pero el día que ella se levanta temprano, ¿no puede ver a alguien dormido? Ah, no. No, 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 no. Ese día es... ¿A qué hora nos vamos a ir? Ya son las 12 de la mañana. Y volteas a ver el reloj. 8.15. Entonces, coge tu jefa que era que te decía tu jefa y que luego te des cuenta que era cierto. ¡No me mienta, jefa! ¡No me mienta, jefa! ¡No me mentirosilla! ¡No me mentirosilla! Este... Venta a la tienda porque tú, yo y tu padrino vamos a platicar. Tus carnales te van a dar un... Te van a... ¡Vale! Vente a las cocas porque tengo que hablar muy sencillamente con tu padrino. Vente al mandado. ¡Uy! Cuidadito que le levantes la mano a tus padres y se te seca. Ah, sí. Esa era clásica de las jefas, ¿eh? O si... Se te seca. O si decías malas palabras, te decía, te voy a lavar la boca con jabón. Esa mi mamá me decía. Oye, pero si había mamás que lavaban la boca con jabón. A mí nunca me tocó, pero sí me amenazaba. Pero sí, ¿no? Las jefas siempre decían, se te va a endurecer la mano, ¿no? Cuando... Se va a secar. Se va a secar la mano. Se te va a secar la mano. Si tú levantabas la mano. Se te va a secar la mano. A mi jefa me decía, ¡uy! Había mucha... Hay una vez un niño que no le hizo caso a su mamá, se lo llevó un remolino. O se lo tragó la tierra. O se lo tragó la tierra. Ya. Esa es la vez que lo tragó la tierra, también te decía, se lo llevó un remolino y ahí ya lo soltó el remolino en un huizachal. Y yo, ¡ay, hijo de Dios! No, pues si no, tengo que hacerle caso a mi jefa, si no, me va a agarrar un remolino. Y mucho tiempo yo de morrillo, de cinco o seis años, le tenía miedo a los remolinos porque miraba el remolino y ahí viene por mí porque no le hice caso a mi jefa. ¿Verdad? Otra, se lo traga a la tierra. Si no le haces caso, te traga a la tierra. Otra, eso también otro, mentironas de tu jefa, ¿no? Saludos a mi mamá. Bueno, esta no es susto, pero también es una cosa muy de mamás. Tú le dices a tu mamá, ¡amá! ¿No ha visto el cortaúñas? Tu mamá te puede responder, sí, ahí está. En su lugar. O no, no lo he visto. Pero una mamá no contesta eso. ¿Qué contesta? ¿Amá no ha visto el cortaúñas? Pues yo lo tenía donde siempre lo tengo, pero aquí todos pierden. Yo por eso no compro nada, porque nada cuidan. Mis cosas me las pierden, me las agarran y que se vio donde me las dejan. No me digas si lo vio o no lo vio. No, y luego dice... ¿Van tres que compro? Ahí está en el cajón. ¿Qué hago si lo encuentro? ¿Qué te hago si lo encuentro? Es que si uno no ve, vale, ahora ya cuando eres papá, te cae y va a ganar tus veintes. Porque yo también a Brian le digo, agárrame eso de ahí y no lo ve. Y mi mamá tenía una que decía, si fuera culebra ya te viera a ver picao. Y así los morros no lo ven, lo tienen enfrente. ¿Por qué será viejo? También a mí me pasa eso de que el otro día le dije, oye mami, ¿no has visto esa medicina? Sí, ahí está en su lugar. Y yo, pero es que no la encuentro. Y ya llegué y luego llegué y me la dije. Luego, luego así en la cara. Estaba en tu cara, estaba en tu cara. Y ahí está enfrente. La que le hace la mano, estúpida. Sí, literal. Es que no te fijas, es que no te fijas. Mire, yo estoy igual que Tony Ramos. Yo es la clase que nunca se me olvida y ahora lo repito. Aquí no es restaurante y se come lo que hay. Hijo de su madre. Por eso Chino come de todo y cuando digo de todo es... De todo. Aquí no es restaurante. Yo ahora con mis hijos soy igual. A ver, otra mentirota de las jefas. Eh, uh, a mí me quería uno que ahorita es bien rico. ¿Verdad? Yo tenía un novio rico. Todas dejaron a un novio bien rico. Por el papá. Por la piltrafa, güey. Porque somos nosotros que nos escogieron. ¿Verdad? Sí. Uy, yo tenía un novio bien representante. Pregúntale a tu tía, que le pregunte a la hermana de ella. Pregúntale cómo me mandaba a saludar y me mandaba cartas. ¿Cómo era fulanito? ¿Eh? Él hubo que era bien... Que ahorita está bien rico. Esa también me la habla. Dice Alberto Reyes, que también la aplicaba a mi mamá. Un día me voy a ir a un lugar donde nadie me encuentre y a ver qué van a hacer sin mí. A ver qué van a hacer sin mí. Y ni se van las jefas, ahí están. Ni se van, ni se van. O cuando le lloras que tronaste con el novio, la novia te dice tu mamá. Así me deberías de llorar a mí. Así me deberías de llorar a mí. O cuando andas deprimida, la mamá antiga seca, andas triste y... Ponte a hacer que hacer lo que... En vez de decir, oh, hija mía, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a hablar de la vida y de sus cosas. Ponte a limpiar. Ponte a hacer que hacer lo que deberías, hombre. ¿Para que se te pase? Eres el montón de garras. La comprensiva. Esa es la jefa, la comprensiva. ¿No les tocó que como hombre... No te toques ahí, que te van a salir pelas. No, no te tocó a mí. Pero ¿cómo te va a ver tu jefa que andas allí? Ah, pues hombre. Ay, qué asco, Gino. Pues suena, ¿tú por qué eres mujer? Ay, no. A mí mi jefa nos decía una de que... de que no podíamos comer ciertas cosas en la noche. Ah, sí, el pepino. La sandía. Ajá. El pepino o la sandía. No vayan a dormirse con chicle porque... A ver, mi jefa, ahí, ahí, ahí. Si te duermes con chicle, se va a convertir en huesos de muerto y vas a dormirte mascando huesos de muerto. Ay, bien traumático. Ay, güey. Y ahora estoy viendo por qué soy yo tan mentiroso. Ah, correcto. Ya que sí. Ya es de familia. Ya es de familia. A ver dónde sacó mi jefa que el chicle se convirtió en huesos de muerto. Hombre. Ah, te digo mal. Dice César, mi jefa siempre nos, cuando andábamos en el desmice con los amigos, con los compas, decía, los van a meter a la cárcel. Y no creas que te voy a ir a sacar, allá dejo que te pudras. Allá deje. Ay. Nomás que te peleas en la escuela, yo acá te acabalo. Estas son las clases. Te acabalo, nunca, desde luego que si te peleabas y perdías, ella te acabalaba. Así dicen las mamás, yo acá te acabalo. Oiga, ¿no le pasaba que, por ejemplo, si salías dos días seguidos, así como el fin de semana, viernes o sábado, ya eras lo peor? Es así como que los papás no, tu mamá no te dejaba así de que, nomás quieres andar en la calle. Pero jefa, pues es fin de semana, no. Nomás quieres andar en la calle. Aquí no es hotel. Eso está bueno. Luis, Daniel Leiva, a mí me pasaba que cuando hacía berrinche, cual primera persona que pasaba decía, lléveselo, lléveselo, lléveselo. Policía, policía. Oiga, policía, era que te va a llevar. A mí una vez en Zamora, Michoacán, yo estaba en mis años mozos, ya tenía bigote y yo, pero yo estaba en mis veintis y andaba caminando, esto es una historia real, caminando por el mercado del Carmen en Zamora, Michoacán. Y iba así y estaba un chiquillo llorando, chiquillo huelequi, quedaba un chiquillo huelequi ahí. Y pasé y una señora me dice, te va a llevar ese señor, y yo, y yo así, hasta me asusté, señor, lléveselo, y yo, ¿qué hago? Y el niño, agarraba de la pierna de su jefe, le hubiera seguido la corriente. Yo quería agacharme y decirle, hijo, no es cierto, yo no soy capaz de llevarte, no te conozco, pero o sea, la señora, ¿por qué me incomodó? Me incomodó, ¿por qué me incomodó así una? Señor, lléveselo. Y yo, ay, yo, yo, ¿a qué, güey? No lo aguanta usted. Yo que lo voy a andar aguantando. O cuando hacías berrinche, haz berrinche, ahí te voy a dejar, y seguía caminando sin ti. Sí. Ay, ya te parabas. Te dejaba ahí con tu berrinche, ¿verdad? O los robachicos, ¿nunca me asustaron con los robachicos? A mí me asustó. ¿Costal? No andes en la calle, porque los robachicos. A mí me asustaba mi mamá con las húngaras. ¿Las húngaras? Ya, ay, qué cuidado con las húngaras. En mi tiempo, las poquianchis, a las hijas las asustaban con las poquianchis. No andes en la calle, porque las poquianchis que andan a, las poquianchis, quién sabe qué, yo no escucharía la historia de las poquianchis, que ya un día se las contaré, pero sí, en las rancherías de Guanajuato, Michoacán, con Lima, Zacatecas, era asustó con las poquianchis, porque según se robaban a doncellas, y luego siempre, ¿no se nota que las jefas siempre en el rancho vecino ya se habían robado a alguien? Ah, sí. A una de San Simón ya se la robaron. Chinchín al que no lo inventa. A una de San Simón ya se la robaron. A pocos, ay, joder. Las poquianchis. O lo roba chicos, el viejo del costal, o eso está bien gente. El dama del señor, yo era clásico del señor. Señor del costal, que te robaba también, ¿no? A Chino se lo robó el señor, pero lo regresó, dijo, ay, no. Alonso, mi mamá siempre me decía que si comía mucha sal, me iba a convertir en borrego. ¿A poco sí? Ay, hijo, esa sí está. A ver, este, don Cheto, mi jefa me decía, no se duerman con zapatos, porque se los llevan las brujas. Anda. Vamos, oye. Con zapatos. Ah, ¿por qué te va a llevar el señor? Claro, pues es muy clásica esa, ¿verdad? No vayan a jugar lotería en la noche porque se les aparece el diablo. Ah, esa me la decían. No. Fabián Chávez, sí. Teníamos prohibido en el rancho jugar juegos de azar en la noche porque se nos aparece el diablo. Ah, y yo crecí toda mi infancia persinándome a las 12 del día, eh, porque mi abuela nos decía, persídense a las meras 12 del día. Que la radio tocaba el avi maría a las 12 del día, no sé si en toda la república, pero en la radio que nosotros oíamos en el rancho, a las 12 del día se tocaba el avi maría en la radio. Y mi abuela nos hacía persinarnos porque a las 12 del día el diablo se soltaba. That's crazy. Dice ella. El diablo andaba solo. Como si estuviera amarrado. Yo toda mi infancia me decía, sean las 12 del día que yo mirara que eran las 12 y me persinaba porque mi abuela así me dijo que me tenía que persinar porque el diablo se soltaba a las 12 del día. ¿Qué más dice la raza? Dice mi comadre Sofía, dice, cuando hacías de abluras y si volvía y me agarraba, te pegaba en sílabas, te dije que no lo hicieras. Pero eso no es mentira. Bueno, mentira, yo creo que mentira sería Daniel Cruz que decía cuando tu mamá te dice, pásale ya, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. O cuando te está esperando, nunca confíes en una jefa que está recargada en la puerta y tiene una mano escondida. No, no te voy a pegar. Ándale, no te voy a hacer nada. Allá trae el cinto atrás. Si tú, Watch ID, esa señora, esa señora trae la mano atrás. Ve, ándale, mijo, ve, ve. Ve, ándale, trae la mano atrás, trae la bofona. Y en cuanto entras, vas. Esta está buena de Laura. Mi jefa nos decía, cuando nos cortamos, ay, se te van a salir las tripas por ahí. Ah, sí, era clásico ese. Oh, that's horrible. Oye, mamás, ¿no les tocó usted una mamá? ¿Cómo se dice? ¿Y como las que creen en todo? Ah, no, mi mamá no cree en nada. Oye, que decían, no le andes comiendo tacos a la gente, porque te van a hacer un mal. No le andes agarrando comida a cualquier gente. Menso. No les, como que les prohibía que comer en otras casas ajenas. Y uno de chiquillo, ¿qué es lo que más andaba uno? Ambriado, a ver quién le daba un taco, una gorda con sal. Y toda mi jefa me decía que no le agarrara yo comida a otras gentes. Que porque me iban a hacer brujería. Ay, jefa, que iban a hacer mi brujería, mía, mía. Dice por acá, a las mujeres, don Cheto, no me salgas con tu domingo 7. ¿A ti no te decían eso, Gisela? No vas a salir con tu domingo 7. No. ¿Sabes qué es el domingo 7, Ada? Sí, que te embaraces. Andale, salías con tu domingo 7, ¿no? No, 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 creo que no, esas no las han mis papás. Dice, yo nunca entendía a mi jefa cuando te mandaba, tráeme el desti que está arriba de la desta. Ay, sí es cierto. Mi mamá siempre me tenía, lloré, lloré a Alex, dice, porque me decía que si se moría el papa del Vaticano, se acababa el mundo. ¿Que si se moría el papa se acababa el mundo? Sí. El día que se muere el papa, el Vaticano se acababa el mundo. Y lo tenía bien traumado, bien traumado. Dice, mi jefa, nosotros íbamos de fiesta a los ranchos, y mi jefa nos regañaba así, ay, andan de rancho en rancho, mejor pongan un puesto de vendimia. Dice, mi mamá cuando andaba yo en el mes, no me dejaba ver a mi novio, porque decía que aunque me besara, me podía embarazar. Ay, no manches. ¿Pero qué no es al revés? ¿Cómo? Si tú andas en tu, no te puedes embarazar. Tienes menos probabilidades, creo. Don Cheto, mi jefa me traumó. Si yo hacía berrinche en la tienda, me decía, cállate o te cambio por un bulto de masa. ¡Ay, las cosas no están! Bien traumado por la masa. Te cambio por un bulto de masa. Ha sido un gran negocio, ¿verdad? Un gran negocio. ¿Quién es Rosita Verduzco? Rosita Verduzco. En Zamora, Rosita Verduzco fue una persona, una señora muy famosa que tenía una, ¿cómo se llama? Una casa de huéspedes, de orfanato. Una casa de orfanato, pero se hablaba, había una como leyenda negra ahí de Rosita Verduzco, que maltrataba a los niños y otra gente la defendía. De hecho, hasta le dieron un reconocimiento, el papa o alguien así. Hay historias muy encontradas. Hay gente que dice que hubo casi tráfico de infantes y hay otra gente que dice que le debe la vida gracias a Rosita Verduzco. O sea, hay dos historias. Jorge Méndez, porque dice, mi jefa me decía que si no le hacía caso, me llevaba con Rosita Verduzco. También mi compa Juan Curio, también dice que también lo amenazaban con Rosita Verduzco. Pero era un orfanato donde los niños no podían salir. O sea, estaban encerrados. Pero lo que sí era una realidad es que los morrillos que estaban dentro del orfanato, sí se les mandaban durante el día a pedir, a hacer pedinchis, pues, allí en las calles. Hasta se picaban las costillas. ¿Ah, sí? Oh, estabas tú a gusto y hazte un picadón de costillas. Dame un peso. Dame un peso. Y no, espérate. Espérate. Te picaban las costillas. Los morros, pues, eran allá de ese lado. Pepe Amaro, mi jefa siempre nos decía, no te comas las semillas de la fruta porque te va a salir un árbol dentro. Sí. Te va a caer un árbol en la panza. Sí, tú llorando, comiéndotelo. Dice, Ever, Don Cheto, me decía mi jefa, no andes viniéndote de noche porque ahí en la hacienda vieja sale el diablo y te enreda con su cola y te arrastra. Y ahí me tiene a mí, pasando a la carrera por la hacienda con miedo a que el diablo me enredara con su cola y me arrastrara. O sea, las jefas no dimensionan el miedo que te están metiendo. No, hell no. Ay, para ellas no es así como. Dice, mi jefa, que en paz descanse. Ella me decía que no me comiera el chocolate de los chocobananos antes de cocinarlo porque me iban a salir animales en el estómago. Les explico que soy de El Salvador y ese chocolate viene en paquete y tienes que cocinarlo como así como para hacer atole. Ah, sí, 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 sí. ¿Y qué decía? Luego metes el plátano ahí. Y ya lo sacas, dejas que se medio se seque y ya se pone duro. Y que te van a hacer lombrices. Animales. Ah, también si comías tú mucha chuchería, también te amenazaban con salir lombrices. Pero en realidad, la lombriz, ¿qué no eran por el agua que tomábamos? Según los expertos. Sí. Yo estaba lombriciento de morro. Pero cuando dicen que el lombriz de pan y cosas así, ¿cómo nace? ¿Cuál? Cuando te dicen que tienes lombriz de pan y literal sí es cierto que es. Porque tenía microbios la comida. Obvio, yo estaba lombriciento de morro. Morro, que no estuvo lombriciento, no tuvo infancia. ¿Tú estuviste lombriciento, chino? No me acuerdo, viejo. Me iba a aventar unos resorterones, güey, de resortera. Así la vale. ¡Ay, qué asco, oiga! No, ¿y de dónde le salían? No, te digo, ¿de dónde? ¿O por dónde? ¿De la cola? Sí. No, pues, ¿de dónde más? Y mi jefa me dio piperagüí. ¿Qué es piperagüí? Piperagüí era una medicamento que golea re feo. Ah, ahí te veo una mentira de las jefas. Te daba la cucharada para que expulsara los parásitos y te decía, no la huelas, porque la lombriz va a detectar el olor de la medicina y se va a voltear al revés y ya no va a hacer... No va a salir. Efecto. Entonces, mi jefa me tapaba la nariz y me metió la cucharada del... Sí, pero le tapaba la nariz para que no le diera asco a usted, no para que no se volteara la nariz. Sí, según se va a voltear la nariz, esa, la lombriz. ¿Tú alguna vez lombrices, esa, cómo se llama? Tuve chica y grande. Pregunta de lombrices. Sí. Este, o sea, ay, es que no quiero que sea así como media... Escatológico. Ajá. Va a ser escatológico, no le hace. O sea, ¿le salía así como que de una o se iba saliendo? Ah, si tenía de las chiquitas, es más, te pude decir algo con todo respeto y con nomás... A veces los niños estábamos tan lombricientos que en la baba de la almohada salían los gosalitos. Ay, no es cierto, Diego. ¿Verdad, Dios? No es cierto. No, verdad, Dios. No es cierto. No creo eso. ¿Verdad, Dios? ¿Verdad, Dios? ¿Verdad, Dios? A la madre. ¿Por qué? Sí. ¿Tú vos solitaria, usted? Solitaria y acompañada, porque salían en puño así. ¡Ay, qué asco, güey! No, sí, la solitaria era la grandota, el grandota. ¿Y esa cómo le salía? Por la coliflor, güey. Pero así de ti, 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 ti. Sí. ¿Cómo mirabas algo ahí? En el baño. En el baño. Nadando. En el jacuzzi. Ay, no, güey, qué asco. No, neta. Y de repente decías, el basilisco de Harry Potter, así. El basilisco. No, pero sí salían por la boca. Aunque se oiga muy gacho, pero sí. Sí, no, mi abuela nos espantaba con que aguas porque salen las ánimas a las cinco de la mañana en el panteón, para que no pasaras por ahí. Ah, también a mí me asustaban con las ánimas de, uy, es que no sé qué día del año hacía una procesión las ánimas. Y decía, si ves a las ánimas, no les vayas a recibir la vela, porque según te daban una vela y ya te ibas a morir tú. Entonces, que si las mirabas, nomás las mirabas pasar a las ánimas benditas y que no les recibieras la vela a ninguna. Según, pues, según ahí mi abuela, ¿verdad? Ah, ¿usted no les tocó que la lambada fuera del diablo? Sí, claro. Sí, que no la bailara lambada porque... Es que la lambada era un baile muy sensual donde se meneaba la cadera y así como que un movimiento sexy. Sí, o sea, se le pegaba ahí, cuerpo con cuerpo. Pechito con pechito. Hasta había un chiste muy famoso que era como que tú sacabas a bailar la lambada a una muchacha y le decías, ¿me permite esta pieza, señorita? Y bailaba la lambada y le decías al final de la canción, gracias, señora. O sea, era un chiste, pues, porque era muy sexual. O sea, perdía la virginidad. Era como un perreo, pero por enfrente. ¿O sí? Mira, ven. No. No, nomás te... No te abras, no, pues, ya. Pero mira, pues. Ok. Ven, pues. ¿Ah, sí voy? Lambada es... No, llorando se fue, güey. Ah, llorando se fue. Llorando se fue. Llorando se fue. El que un día Samy fe llora. Pégate, pégate. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Ah! Así era la lambada. ¡Somos radio! No, no le hagas así, pero yo ya agarré. ¡Señora Bravo! ¡Yo ya agarré! ¡Señora Bravo! Ya no es señorita, señora. O sea, así era como que pegar y luego para adelante y para atrás. Yo soy Doña Bravo. Doña Bravo. Doña Giselle. Gracias, señora. Bueno, ahí está. Los Dragon Balls eran del diablo. ¿Qué no ves los pelos que tienen cuernos? No me las habito. ¡Ay, no manches! Porque yo no sé de ese. Este, no apuntes al... No apuntes a un... ¿Arcoiris? A arcoiris porque salen mezquinos. Es así también. Yo puedo jurar que a mí me salió un mezquino en un dedo por apuntar al arcoiris. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Yo sé que... ¿Una perrilla por ver cagar un perro? No. Surrar. Bueno, es lo mismo. ¡Ay, discúlpeme! ¡Ay, su palabra! Ya para que Don Cheto te corrija, güey, ya. Bueno, está bien, pues, este... Ya estamos a corte comercial. ¡Ay! También que está el tema. Estamos bien a gusto. ¡Ay, discúlpeme! No sabemos si las rubias sean divertidas, pero lo que sí sabemos es que la nuestra es muy inteligente. Las noticias de las que todo México está hablando las trae Ingrid Lasper, desde El Terry, en Don Cheto al Aire. ¡Ingrid Lasper, Noticias del Terry en este viernesito! ¡Feliz 10 de mayo! ¡Felices a todas las madrecitas! Querida Ingrid, ¿cómo está? ¡Buenos días! ¡Muchas gracias, mi querido Don Cheto! Efectivamente, nuestra felicitación. Las abrazamos con todo el cariño a todas las mamás. Una madre es algo tan grande y tan hermoso que hasta Dios mismo quiso tener una. Así que, bueno, pues, muchas felicidades. Iniciamos, de hecho, la información justamente con algo que sucedió en el marco de la celebración de este 10 de mayo, porque nuestro prefi se puso a llorar. En plena serenata por el Día de las Madres, el presidente, pues, vio y se notó bastante conmovido. El día de hoy apareció, pues, con un ramo de flores para que fuera como un gesto significativo a cada una de las mamás que lo estaban viendo. Y, pues, se hizo una especie de homenaje con un mariachi que estuvo en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Se interpretaron algunas canciones como las Mañanitas Tradicionales. Y, bueno, pues, también una canción, pues, muy particular que yo creo que todos hemos escuchado y muchos hemos dedicado, que es Amor Eterno, de Juan Gabriel, que es un himno de amor. Hoy, que, obviamente, el cantautor mexicano, pues, la compone justamente después de perder a su madre. Y, pues, mucha gente se identifica con este tema y con esta canción. Y, precisamente, el presidente también, pues, lo hizo. Y tan es así que, bueno, fue captado, pues, muy conmovido. Para todas las mamás preciosas en este día, aquí está su canción, Amor Eterno, señor presidente. Para todas las mamás, ya se fueron, pero sabemos que están aquí con nosotros. Fue lo que dijo el mariachi y, bueno, pues, Andrés Manuel López Obrador, al borde del llanto. Pues, dijo que esperaba que, pues, todas las mamás fueran muy, muy bendecidas y muy atapachadas el día de hoy. Y él, pues, ya no cuenta con su madre, la señora Manuela Obrador González. Pero dijo que, bueno, pues, él, si es quien es, es obviamente por la formación que le dio su padre, pero fundamentalmente su madre. Dice que había más un matriarcado que un patriarcado en su familia. Y, bueno, pues, esto fue lo que sucedió el día de hoy. Y toda la de Amor Eterno fue la que le hizo llorar. Es correcto, es que es una canción que a todos nos saca la lagrimita, ¿no? Bastante, bastante triste. Y, bueno, triste y lágrimas. Muchas lágrimas se han derramado en torno a este caso de los orfistas. Don Cheto, que ya hay novedades en el caso. ¿Quiere conocerlas? Sí, claro, claro, claro. Sé que agarraron al vato este, el Quecas, y que dijo cosas muy fuertes, como que me eché a tres gabachos y traían harta feria y aparatos y cosas por el estilo, Ingrid. Es correcto. Y también, pues, resulta que alguien que fue clave en esta investigación fue la novia del Quecas, el presunto asesino de estos orfistas, que primero desaparecieron en Baja California. Y, pues, hoy sí ya tenemos más idea de lo que sucedió. Por posesión de drogas con fines de venta, fue que un juez federal vinculó a proceso a Ari Giselle, novia de Jesús Gerardo del Quecas. Presunto, les decía yo, pues, participe en la desaparición y asesinato de los orfistas. El juez consideró legal la detención y la retención de la acusada, dictando auto y vinculación a proceso por delitos contra la salud, en modalidad de posesión con fines de venta de clorhidrato, de metanfetamina, y estableció como medida cautelar la presión preventiva oficiosa. Y, bueno, pues, en el caso del Quecas, como usted bien le decía, don Cheto, pues, duró muy poquito tiempo su audiencia, 50 minutos, y el juez determinó que tendría que ya estar vinculado a proceso, no por homicidio, sino por delito de desaparición forzada como tal, que, bueno, puede ser más grave. Les decía que esta muchacha es fanática de las peleas de gallos, que fue, además, quien se quedó con el celular de uno de los orfistas australianos, y que le salió, pues, el tiro por la culata, porque ella dijo que iba a cooperar con las autoridades, porque tenía miedo de que su pareja, pues, era muy violento, y que, pues, la había amenazado incluso. Y, bueno, pues, ella se encuentra, les decía yo, ya también vinculada a proceso. Ella, una fanática de las peleas clandestinas de gallos, de hecho, se hizo una investigación en donde, a través de las redes, el Daily Mail Online, pues, vio cómo ella aparecía con los gallos, y era, pues, una persona... Era de arranqui, la bofona era de arranqui. Es correcto, de esta actividad clandestina, y, bueno, dijo que supuestamente su pareja, pues, le confesó lo que había hecho con estas personas. En la audiencia del miércoles, pues, se dijo que le confesó que había jodido a tres gringos, robado neumáticos de la camioneta de los hombres, y, bueno, pues, hay muchas más cosas, como usted decía, que están saliendo a la luz, y por lo pronto, bueno, pues, los dos se encuentran ya en... vinculados a procesos. La Fiscalía Estatal hizo, creo yo, un buen... una buena investigación en este caso. Y, bueno, mira, ¿quién lo iba a decir? Que a través de esta cuestión de las peleas de gallos clandestinos, pues, habían llegado a suceder lo que sucedió. Así que, bueno, pues, les decía yo que además tiene su celular, el celular de uno de ellos, lo tenía en su poder Ari Giselle Silva Raya, y, bueno, pues, vamos a ver qué sucede ahora que están detenidos los dos. Seguramente va a haber mucha más información al respecto. Fíjese que yo di el comentario la otra vez que llevó la noticia de que yo no me sonaba a un crimen de ningún cartel, y, pues, fíjese cómo le... cómo dije yo que era que debía ser algún raterillo ahí nomás. Es correcto. Una persona que, bueno, obviamente peligrosa, después de lo que hizo, le decía yo que esta persona dijo, yo quiero cooperar para que me protejan, porque yo tengo miedo, porque he sufrido de violencia doméstica, y, pues, terminó ella también siendo detenida. Hasta aquí la información del día de hoy. Que la pasen muy bonito. Feliz viernes de a todas las que son mami, o tienen a su mami, o tuvieron la bendición de poder estar con ella, y hoy la tienen en el cielo, pues, a recordarla con todo el amor y todo el cariño. Un abrazo, mi querido. Qué bonitas palabras, Ingrid. Las persiguen en sus redes sociales. Ingrid, yo bajo el asper. Ingrid, yo bajo el asper. Todos los días, ¿desde dónde? ¡Del Terry! ¡Del Terry! ¡Del Terry, pues, sí! Don Chetukis. ¡Yese, yese, 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 lona! ¡Eh! ¡Yese, yese, 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 lona! ¿Cómo estamos, hija? ¿Ya lo vamos? Muy bien. Oiga, feliz Día de las Madres, a todas las madres que nos escuchan, a mi mamita, a también a mi tía Eva Parra, que allá desde Texas, que nos escucha, la mamá de Miguelito. ¿Ah, vive en tu mamá, vive en Texas? Vive en Houston, allá. Con razón, acá. Soportando penas con su... Doña Eva, con razón, este anda acá de chongao. Véngase para acá. Acá se lo estamos tratando de corregir, ¿eh? Ponga orden, tía, porque ya anda muy descocada. Descocada. Bueno, este, salud para... Para Evita Parra. Ya, para todas las jefas. Su jefa ya no vive, ¿no? Sí, hace rato estaba hablando con ella. ¿Su jefa vive? Sí, ahí está ahorita con mi abuela. ¿Su abuela vive? Sí, en casa de mi bisabuela, que también hizo un molo. ¡Oh! ¡Ah, no! 250 años, 130. ¿Cómo se llama tu señora Mari Ferrari? Raquel. A doña Raquel. Pero le dice la güera. Mira. ¿Le dice la güera? No. La güera, la güera, porque está bien güerata. No, mi mamá es morena. ¿Sí? Sí, el güero es mi papá. El güero es el papá. Ojos de color. ¡Ande güero! ¡Ora, ora, ora, ora! ¿Raquel? Doña Raquel. Esta sale como la primera güerita que me presentaron. Tengo ojos azules. De color, unos ojos de color... They're hazel, my colors. Hazel le da miel. Hazel nut. Hazel nut. Bueno, ya nos vemos, pues. Lo amo. Oiga, aprovechando para todos que si no sabe a dónde llevar a su mamá este fin de semana, lo invitamos porque vamos a estar a control remoto. ¿Dónde? ¿Quién y cuándo y a qué hora? Me va a llevar a la Gisela una para que se tomen fotos. Ay, tú no me vas a llevar a ningún lado. A mi señora. Me va a llevar a mi señora esposa, a la Gisela, a que se tomen fotos con ella. Vamos a estar, este, Guadalajara Furniture en San Bernardino. Oh, en el Guadalajara Furniture. Va a ser su grand opening, ¿no? Ajá. 440 Sur de la calle E. De la E. De la E Street. 440 Sur E Street en San Bernardino. Nos vemos ahí a partir de las 3 de la tarde. Ojo, mañana, sábado, a las 3 de la tarde. Allá nos vemos. Guadalajara Furniture. Ok, brother. Allá nos vemos. Ah, güey. Mañana me he visto con un ratón. Sí. Es como dice. Y algún... Que vayan estos amigos de San Bernardino, Guadalajara Furniture, sábado de... Mañana 11 de mayo. Mañana, mañana. Pues mañana de... ¿A qué horas? A las 3. A las 3 de la tarde. Gisela y el Chino en Guadalajara Furniture de la E Street ahí en San Bernardino. 3 de la tarde para que vaya y los vea en su nuevo envase, los dos. Los dos. Ay, a ver. Como los vio en televisión. Sí. Así no en TV. Mejor. Me da bueno. Ah, nos vemos. Pues los quiero mucho, familia. Lo vamos, señor. Bye. Demuéstrenoslo. ¿Ya te bailé la lambada? Ay, no. Ay, no. Estuvo medio aguadón su... Ha estado muy aguado y además como que la panza obstruye. Sí, obstruye todo. La panza es muy, muy entremetida. A ver, vamos. El lunes, familia. Los quiero mucho. Feliz día de las madres a todas las madrecitas. Besos grandes. Si la tiene, honrela. Te amo, Leito. Recuérdela con mucho cariño que es lo que ella está esperando. Que usted la pase bien. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.